Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Te deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes El gobierno atribuye que Chile incumple con compromisos y tratados por temor al crecimiento económico del país Que ha tenido en los últimos años y estima que una década más Bolivia alcanzará el poder económico que Chile ostenta hoy Por tanto, que a los bolivianos seguirá por tanto con el crecimiento de la nación En instantes Al día Y en esta mañana el CEDES decomisó gotas oftalmológicas vencidas que eran comercializadas en la zona del Chapare La fecha de caducidad era cubierta con un sticker Y en otras noticias, la COP determinó ingresar en paro de 48 horas a nivel nacional este jueves y viernes en demanda a la abrogación del decreto supremo 2765 Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño 5524 ¿Cuáles son las ofrendas o cómo se lo debe recibir? ¿Qué es lo que viste la tradición o los pormenores en su revista al día? Bienvenidos amigos queridos ¿Cómo están? Espero que absolutamente todos bien chicos Que yo les bendiga mucho, que tengan un excelente día Fabi Feliz año, feliz año Para los dos 5524 lo habíamos anticipado Y se están preparando diferentes tipos de rituales Son más de 200 los lugares a nivel nacional en los que la gente va a poder recibir los rayos Así es, sin embargo el centro principal se concentra en Tiahuanaco Donde las principales autoridades estarán presentes Y donde por supuesto gente incluso del extranjero llega hasta Tiahuanaco Para poder estar ahí, para poder recibir los primeros rayos Mucha gente que se registraba en movimiento en el cierto durante las horas de la madrugada Y que por supuesto se trasladaban hasta Tiahuanaco Estas son las imágenes donde se muestra lo que sucede El ritual andino que se da La ofrenda a la patamama que se tienen todos los años Para poder recibir, para poder pedir además En este nuevo año andino amazón Es diferente el calendario Por ejemplo el calendario gregoriano maneja 12 meses En cambio este otro calendario maneja 13 Y es diferente y cada 21 la fecha justamente Marca este, como que ese nuevo principio Me explicaban y me decían algunos amautas y gente que sabe del tema Que es básicamente recargarse de toda esa energía Que el cuerpo durante estos 13 meses Según maneja, repito una vez más, el calendario andino Va perdiendo fuerza, va perdiendo muchas cosas Y esta tradición, este punto, este momento tan especial Es lo que hace dar al cuerpo más vitalidad Perfecto, a ver, nos vamos inmediatamente con Martín Colques de la Yacta Querida Martín, cuéntamelo todo ¿Cuántos puntos instalaron para poder recibir el año nuevo andino Martín? Hola edición, ¿cómo estás? Buenos días, amigos en toda Bolivia Muy buenos días En Cochabamba ocurre algo especial Hay 16 lugares dispuestos En las diferentes provincias del departamento Que van a servir para recibir el año nuevo andino Aymara Uno de los lugares está justamente allá arriba En el Cristo de la Concordia Donde, al margen de que va a haber un acto especial Que habitualmente se realiza en este punto Pues en el Cerro San Pedro, en verdad Existen varios otros lugares Que son utilizados para recibir el año nuevo Con las palmas arriba Recibiendo los rayos del sol, por supuesto Nosotros estamos listos Chalina, Gorrita, otra chamarra Para poder subir a las alturas del Cerro San Pedro Y en algunos minutos más Poder recibir también la buena energía del sol Y poder compartir con muchas de las personas Que se reúnen en el lugar En este acto especial Hay otro lugar, solo por poner como referencia Que va a recibir el año nuevo En Quillacoyo Desde ayer ya se hacía una vigilia Con diferentes actividades Desde anoche a las 8 de la noche Y se desarrolla en Sararaymi También está en Colcapirgua En el municipio de Colcapirgua También va a haber en el Valle Alto O también en Punata En fin, hay diferentes lugares Que se han dispuesto Para poder recibir el año nuevo andino Aymar Así que hay mucha actividad Desde temprano He visto muchas personas bien abrigadas Caminando para ir a uno de estos lugares Que te he mencionado O bien también poder llegar Hasta el Cerro de San Sebastián Aquí en la parte sud de Cochebama Martín, esperemos que cuando vayas A recibir los primeros rayos del sol Sin guantes, ¿no? Esa es la idea Gracias Martín Hasta más adelante A ver, el presidente del estado Evo Morales No podrá asistir a Teaguanaco Para recibir los primeros rayos De este año nuevo andino-amazónico Sin embargo, sabemos Y por información De diferentes autoridades Que estará en la casa presidencial Al pendiente de toda esta ceremonia Y por supuesto Predispuesto A poder recibir este nuevo año John Guzmán ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos todos los detalles Estás en la residencia presidencial Y por supuesto Nos vas a contar Sobre las actividades Que tendrá Dentro de la residencia presidencial El presidente del estado Evo Morales ¿Cómo estás Fabiola? Buenos días Buenos días amigos De todo el país Y evidentemente Nosotros nos encontramos En la residencia presidencial Donde ya hay gran cantidad de gente Entre autoridades originarias Entre alcaldes Amautas Que han dado cita Por este sector Para que también El presidente Una vez más Pueda cumplir Con el recibimiento De este año nuevo andino No precisamente En el sector De Teaguanaco Por la salud Que él precisamente Pasa por un Después de una operación Que él ha sufrido Hace algunas dos semanas atrás Y está en plena etapa De recuperación Pero ya De minutos Nada más Al promediar las 6 de la mañana Con 15 minutos Se prevé Que el presidente Del estado plurinacional Puede estar Por este sector En el jardín De la residencia presidencial Para también Ser parte de esta fiesta Del recibimiento De 5.524 años Del Wilkakuti El año nuevo Andino Aymara John Si Fabiola te escucho John ¿Qué autoridades están en el lugar? ¿Qué autoridades se encuentran Dentro de la residencia Del presidente? Bueno en este momento Podemos observar Algunos ministros de estado El ministro de autonomía Están por este sector Algunos invitados especiales Alcaldes También dirigentes De organizaciones sociales Como de las Bartolinas Y también de la Federación De Campesinos En fin Diferentes autoridades Y dirigentes invitados Que van a participar También de este acto ceremonial Que de minutos más Comienza con la presencia Del primer mandatario Del país ¿A qué hora se prevé John Que el presidente Salga al jardín Por supuesto Para estar con las diferentes Autoridades Y recibir este año nuevo? Bueno en realidad Ya estamos esperando La presencia Del primer mandatario Y según los datos Que decían también Por parte de comunicación De acá De la residencia presidencial A las 6 de la mañana Con 15 minutos Se calcula Que esté llegando Los primeros rayos del sol Según también El seguimiento Que habrían hecho ellos Desde este sector De la residencia Y pues que también El presidente Del estado Plurinacional Pueda salir Como lo ha hecho Durante estos últimos días A conferencias de prensas En un apoyado De un burrito Conocido así Para que él también Pueda llegar hasta el sector Del jardín De la residencia presidencial Bien Nosotros estaremos Al tanto por supuesto Y estaremos En un próximo contacto Contigo Cuando el presidente Se encuentre En el jardín De la residencia presidencial Por supuesto Con las diferentes autoridades Y bajo todo El cronograma Que está establecido Gracias John Hasta más adelante Hasta más adelante Bueno hoy es un nuevo año Andino Amazónico Chaqueño Y claro Nuestro país Lo va a celebrar De diferentes maneras Y en diferentes lugares Por tal motivo Nosotros queremos Que usted Que de pronto No alcanzó a llegar Puede estar atento O atenta A la transmisión Que vamos a tener De estos puntos En los que Se va a recibir Los primeros rayos Del sol Amigos queridos En este feriado Muy buenos días A todos Arrancamos una nueva Edición informativa Saludando evidentemente A nuestros compañeros De trabajo Ustedes ven En la derecha De su televisor En la parte superior Se encuentra Nuestra unidad móvil Número uno Donde John Guzmán Desde la residencia presidencial Aguarda Porque las autoridades Junto con el primer mandatario Ya puedan recibir Dichos rayos En nuestra unidad móvil Número dos Allá en Cochabamba En la parte inferior Martín Colgue Que está con la bufanda Todo abrigado Él nos decía También aguardando Por estos rayos solares Esperamos realmente Que sea un excelente año Que todo salga bien Quédense junto a nosotros Con esa energía Que nos caracteriza Y con la fuerza de siempre Arrancamos una nueva edición De su revista al día En instantes El gobierno atribuye Que Chile incumple Con compromisos Y tratados por temor Al crecimiento económico Del país Que ha tenido En los últimos años Y estima que una década más Bolivia alcanzará El poder económico Que Chile ostenta hoy Por tanto Y a los bolivianos Seguirá por tanto Con el crecimiento De la nación En instante Al día Comenzamos con nuestros Adelantos informativos Contarles Que una mujer Contó Cómo eran Las golpizas Que sufrió Por parte de su marido Durante 15 años Y cuando decidió Denunciarlo Las autoridades Pertinentes En este caso No le prestaron atención Más adelante Los detalles En otras informaciones Les vamos a estar comentando Que tres delincuentes Fueron capturados Por la policía Ellos Pertenecientes De una pandilla Cuando le sustraían Objetos de valor A un transeúnte Más adelante Vamos a estar Ampliando Toda la información Hablemos de los deportes Se quiere promover La actividad Dentro del lago Titicaca Y justamente Este próximo 23 de junio Es que se va a realizar Una competencia En el estrecho de Tiquina Van a participar Tanto profesionales Como amateurs Pero lo interesante Será Conocer un poco La perspectiva De quienes van a competir Por las bajas temperaturas Que se tienen En estas aguas Así que los pormenores Se los contamos En nuestra revista Aldia ¿Qué tal? Imagínate Además que tienen que ponerse Grasa especial Para poder camuflar el frío Para poder resistir Un poco más ¿Cómo será esa competencia? Estamos listos Señoras y señores Vámonos inmediatamente A conocer nuestros titulares A continuación El gobierno instruyó Al Ministerio de Justicia Investigar casos de pedofilia En los que están involucrados Algunos funcionarios De la Iglesia Católica La declaración surgió Después de que Representantes de esta Iglesia Observaran la propuesta De cadena perpetua Para violadores de niños El ministro de gobierno Carlos Romero Informó que solo Cinco fábricas Acataron el paro nacional Convocado por la Central Obrera Boliviana Medida manifestada Con marchas y bloqueos En algunas regiones Del país En contra del decreto Que instruyó El cierre de Nátex Este martes El país celebra El año nuevo andino Amazónico Chaqueño 5.524 El solsticio de invierno Será recibido En más de 200 lugares En el país Otra vez La imprudencia De un conductor Causó una desgracia Una pequeña de 8 años Murió tras ser atropellada Por un vehículo En la localidad De Achucalla Se presume Que el chofer Conducía con exceso De velocidad Un operativo Realizado en el trópico De Cochabamba Debeló Que se vendían Gotas para ojos Pero vencidas Se remarcaba La fecha Para ofertarlos A la venta La utilización De este fármaco En las condiciones Puede ser altamente Peligrosa Para la visión La selección De Gales Es la gran sorpresa Del Euro 2016 Comandada por la figura Del Real Madrid Gareth Bale Logró avanzar A octavos de final Del torneo Después de vencer Con un contundente 3 a 0 A Rusia Activando nuestras Redes sociales Inmediatamente Para que usted Nos pueda escribir Y conocer Algunas de sus perspectivas Hashtag Comienza un nuevo año Hashtag Así es A través del día Bolivisión En Facebook Así es Ya lo saben Comienza un nuevo año Nuestro hashtag Comienza a escribirnos Usted celebra El nuevo año En Dinamazónico ¿Cómo lo recibe? ¿Cuáles son Las actividades Que usted realiza? Los rituales ¿Cómo le ofrende? ¿O cómo sale? A recibir Los rayos del sol A la terraza Al patio Y cómo le dará Gracias a la Pachabama Porque eso es parte Del ritual Andino-Amazónico Nosotros vamos A estar leyendo Todos sus mensajes A través de Al día Bolivisión Ediso Yo te quiero contar algo Una oportunidad Con Fabiola Con Richard Nos fuimos a la terraza Del canal ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Hicimos una Una coa Una coa Y preparamos todo Y es bien interesante Como automáticamente La misma cultura Y la misma tradición Te convoca Y te llena de energía Pero es bien, bien interesante No, es muy bonito Yo estuve participando No me acuerdo muy bien el lugar Pero sé que es a unos 40 minutos de aquí De la Pafo Fuimos a una montaña A recibir Y es un espectáculo Único Porque ves los primeros rayos Del sol Y ves como las nubes Están ahí debajo Te sientes en el cielo El frío es muy fuerte Las temperaturas Es demasiado Demasiado bajas Las manos Se me congelaron En cuestión de dos segundos Pues lo que te decía Aquella oportunidad Nosotros Estábamos Si recuerdo Congeladísimos Total Pero cuando te cargas De esa energía Es bien interesante Porque Va más allá De una crisis Como que algo hasta Cósmico Yo creo que lo más importante Es que a cualquier cosa Que tú vayas Y vayas a realizar Le pongas fe ¿No es cierto? En este caso Las personas que van A Tehuanaco Y a los más de 200 puntos Establecidos En nuestro país Tienen que ponerle fe A la hora de recibir Los primeros rayos de sol Son las energías Negativas Las que se van Y las nuevas Las renovadas Las que comienzan A ingresar en tu cuerpo Eso es lo más importante Nosotros le vamos a estar Llevando todos los pormenores De este nuevo año Andino Amazónico Y nosotros también Tenemos sorpresas Junto a Laura León Laura Tú también te preparas Para recibir los primeros Rayos solares Laura Buenos días ¿Cómo están chicos? Claro que sí Buenos días Con todo ese cariño Con todo Bueno En realidad Empezó a vivir Hace muy poco tiempo Así que Ir Recopilando Ir Bueno Ir Como se diría Reviviendo Todas estas tradiciones Y así que Ir Lo bueno sería En realidad Averiguar un poquito más Del pasado Averiguar un poquito más De nosotros En realidad Sí, sí, sí Eso es lindo Eso es importante Laurita ¿Cómo vas a recibirnos Con este nuevo año? ¿Qué vas a preparar En el desayuno De cinco minutos? ¿Qué desayuno no vas a preparar Para recibir este nuevo año Laura? Hoy vamos a tener Un Un sándwich Revuelto De carne De carne de res Ya Aparte Ya vamos a tener Un plato Que llega a ser Bueno Vamos a hacer unas tofrejas Me lo pidieron en Facebook ¿Cómo pueden hacer tofrejas O tortillas de coliflor? Así que hoy vamos a preparar Unas torrejitas De coliflor Ah, fantástico Laura Perfecto Muy bien Más adelante Entonces nos vemos Para que nos puedas explicar esto Y por supuesto Estaremos compartiendo contigo En el desayuno De tan solo cinco minutos Gracias Laurita Perfecto Más adelante chicos Nos volvemos a reencontrar Va a estar definitivamente Delicioso este desayuno chicos Y permítanme por favor En esta mañana Establecer ya el contacto directo Con nuestra periodista Giovanna Cárdenas Porque queremos indicarles Que además El burgo maestro paseño Luis Revilla Junto a su esposa Han a recibir este año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño Desde una pacheta Está junto Sí, está junto a su esposa Evidentemente Giovanna por favor Tu informe Buen día Sí, buenos días Héctor Estamos acá En la zona Max Paredes En uno de los macro distritos De la ciudad de La Paz Y bueno El alcalde ya se encuentra En ese sector Para recibir al año Nueva Aymara Cinco mil quinientos veinticuatro Alcalde Estamos con un frío intenso Antes de iniciar Estos celebros Sí vienen las actividades Para recibir el año Nueva Aymara En minutos más Estamos aquí en el Hachapacheta Es uno de los miradores De un lugar muy importante Para la ciudad No solamente porque Desde aquí se puede ver El conjunto de la ciudad Casi trescientos sesenta grados Si no como acaban Nuestros amantes Es un lugar sagrado Para la ciudad Así que nos estamos preparando Para que en unos minutitos más Podamos recibir Al Dios Sol Y podamos Por supuesto También Hacer votos Para que nuestra ciudad Nuestro departamento Nuestro país Tenga bienestar Y tenga mucho progreso Este nuevo año Aymara Bueno Así como decía El alcalde Estamos esperando Unos minutos más Para recibir el año Nueva Aymara Hay mucha gente Que tiene Que se hizo presente En este punto De la ciudad De La Paz Y bueno ¿Alguna consulta Que tú tienes acá? Más bien En todo caso Giovanna Vamos a estar atentos A lo que justamente Se pueda desarrollar Desde este lugar Me imagino Que deben acompañar Al alcalde También concejales Y otras autoridades ¿Verdad? Evidentemente Tenemos aquí Los subalcaldes De la zona También tenemos A Mautas Que van a ser Un acto sagrado En este sector Y bueno Estamos a la espera De que se llevan adelante Esos actos importantes En este nuevo año Aymara Cinco mil Quinientos veinticuatro Para así Perfecto Giovanna Entonces más adelante Retornamos contigo Repetimos una vez más La información En una de las zapachetas Está justamente El alcalde Luis Revilla Acompañado de las autoridades Y junto a su esposa Bueno y nosotros Tenemos nuestra pantalla Duplex No es cierto En nuestra pantalla Usted va a ver En su lado izquierdo Va a poder observar Este Cómo se encuentra La residencia presidencial Con las autoridades Que están presentes En el lugar Esperando al primer mandatario Recordemos que el primer mandatario Fue operado No puede ir hasta Tiahuanaco Como sucede Todos los años Donde el presidente Se traslada Hasta este lugar Esta vez lo hará Desde el jardín presidencial Para poder recibir Los primeros rayos En su casa ¿No? Y bueno Compartir Este ritual Tan importante Andino-amazónico 5.524 5.524 Y del otro lado De nuestra pantalla En el lado derecho Vemos al alcalde Luis Revilla Junto a su esposa Desde una pacheta En la zona Max Paredes Donde decía El alcalde Se puede ver Toda la ciudad En un giro Prácticamente 360 grados Y donde se va a poder También recibir Los rayos solares Recordemos que son Más de 200 puntos Los estratégicos Los fundamentales Para poder recibir Este nuevo año Andino-amazónico Ese es el panorama Que tenemos Muy temprano Nosotros vamos a escuchar Lo que sucede En este momento Comenzó parte del ritual En la zona Donde se encuentra El alcalde La pacheta Max Paredes Escuchamos Gracias hermanos Ahora Nuestros amautas Como pueden ver Ya están Preparando nuestra mesa Justamente Falta Los ingredientes Que nuestras autoridades Van a colocar Eh Logramos un poco De espacio Por favor ¿No? Para que pasen Nuestro superalcalde El alcalde Y demás autoridades Para que Nuestros amautas Ahora sí Le van a entregar Los misterios ¿No? Nuestras illas Con los cuales Nuestro alcalde Va a pedir Va a pedir Hermano alcalde Por favor Eh Nos acercaremos Hermana también Es También Eh Autoridades Subalcalde Hermano subalcalde Por acá Bueno Como ustedes van viendo Están empezando ya Los actos Acá En un macro distrito En la zona Max Paredes En la Jacha Pacheta Nos encontramos Con el alcalde Luis Revilla Acompañado de su señor Esposa Y autoridades Municipales En el sector Compartiendo Este nuevo Año Nuevo Andino Amazónico Cinco mil Quinientos Veinticuatro Gracias Gracias Nosotros John Estamos contigo Queremos escucharte Que es lo que sucede En el lugar John Nos escuchas Enseguida Vamos a establecer Contacto Con John Guzmán Desde la Residencia Presidencial Justamente Donde En pocos minutos Estará el Presidente Del Estado Evo Morales Estaremos Escuchando Sus primeras Palabras También Para poder Recibir Este nuevo Año Andino Amazónico Volvemos Estudio Por favor ¿Cómo estarán Los datos Del tiempo? ¿Cómo estará El clima? Sabemos que Es la noche Más fría ¿Será que Más tarde Llueve? Sin duda Va a ser frío Eso está Muy claro ¿Pero será Que llueve? ¿Será que No llueve? Bueno Pues no va a llover Yo creo que No va a llover Va a ser frío Pero No va a llover Ahí está Por si las mostras El paragüitas No queda Además Por ahí Hace mucho sol Entonces también Para los rayos Del sol Cubrirse Y que no le Afecte el rostro Vamos a revisar Los datos Del tiempo Gracias a AcuWeather A continuación Desde el centro De comunicaciones De AcuWeather Les saluda Luis Santamaría Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Regresamos ya Con el tiempo Y bueno Hay un sistema De alta presión Que está dominando La mayoría De esta parte De Sudamérica Todavía está trayendo Algunas nubes En el cielo Hacia el sur Va a estar dejando Precipitaciones Mayormente pasajeras Cerca de la ciudad De Santa Cruz Pero las regiones De alta altitud La Paz Cochabamba Esperen Esperen clima Mayormente agradable Santa Cruz Esperen un día Nublado Con un poco De lluvia La temperatura Más alta Va a estar acercándose A los 18 grados Mientras que Para la ciudad De Cochabamba 25 Un día soleado Y agradable Para este martes Alrededor Alrededor De el país Esperen un día Agradable También cerca De la ciudad De Oruro También cerca De la ciudad De La Paz Temperatura Llegando a 15 grados En La Paz 15 también Oruro 12 grados Para la ciudad De Potosí No se prevén precipitaciones Será un día Mayormente agradable En la ciudad De Vallecrán En la ciudad De Tarija Esperen algunos Chubascos Mayormente pasajeros De 5 a 15 minutos Para esta tarde Temperatura Llegando a los 12 grados En Vallecrán De 13 para Tarija Una tarde un poco Más fresca 18 De Sucre Hacia el norte del país Un día agradable Medios 20 grados En Trinidad Bajos 30 Para la ciudad De Cobija Con cielos Mayormente despejados Y hacia el este En la ciudad De Santa Cruz Esperen un chubasco Para ustedes En Puerto Suárez También en la ciudad De San Ignacio Temperaturas llegando A los bajos 20 grados Con cielos Mayormente despejados Y con su pronóstico Extendido para la ciudad De La Paz Esta semana Laboral Despejada Temperaturas Acercándose A los 15 grados En instantes El gobierno Atribuye Que Chile Incumple con compromisos Y tratados Por temor Al crecimiento Económico Del país Que ha tenido En los últimos años Y estima Que una década Más Bolivia Alcanzará El poder económico Que Chile ostenta hoy Por tanto Ya los bolivianos Seguirá por tanto Con el crecimiento De la nación En Instante Al día Muy pero muy buenos días Linda y hermosa Ciudad del Alto Hoy recibimos un año nuevo Queremos agradecer Siempre la sintonía De ustedes Que cada mañana Se levantan con nosotros Vamos a tomarnos Una tacita de café Un chocolate caliente Y empezar la jornada Con toda la alegría Que tiene que ser Muy buenos días Ciudad del Alto Esto es tu revista Al día Comenzamos con el desarrollo De las informaciones Es muy importante Conocer los rituales Y aquellas actividades Que se realizan Para poder recibir El año nuevo Andino Amazónico A continuación Nosotros vamos A mostrarles Cómo reciben las caceritas El año andino amazónico Y cómo realizar 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 Los rituales Y las mesas Y las cosas Para la Pachamama Según las chifleras Que venden Mesas y ofrendas A la Pachamama En la tradicional Calle de las Brujas Para recibir El año nuevo Andino Amazónico 5.524 No debe faltar Estas ofrendas Este es el efecto De la llama Que representa Un sacrificio Una energía Que recibimos Todos nosotros Para que pueda haber Un buen año que no haya accidentes, desgracias, para que tenga una buena cosecha este 2016, 2017. También tenemos acá el baúl del oro para un ahorro de dinero, todo eso, y un florecimiento y la mano poderosa para que podamos trabajar, para que no nos falte trabajo tanto en las oficinas, en el negocio, en el comercio. Y tenemos pues la pareja, siempre es importante tener nuestra pareja, un apoyo, todo eso. Son tres tipos de mesas las que se deben quemar. Antes de recibir los primeros rayos del sol. En cuanto a esto es la mesa específicamente para el negocio, para el trabajo, una empresa o los que tienen proyectado un negocio grande para eso. Esto es la mesa de la salud, para que haya paz, tranquilidad, que no haya enfermedades, que no haya decaídas. Esto es un preparado moderno, pero ya también representa la papa, los cultivos, el choclo, todo. Esto representa todo en dulce, pero mañana lo vamos a tener en cultivos. Como parte de las celebraciones del Huilcacuti, las chifleras también realizarán una serie de ceremonias durante esta jornada. Inmediatamente con nuestra unidad móvil, el presidente en estos momentos sale de la residencia presidencial, hacia el jardín, por supuesto, de la residencia presidencial. Las principales autoridades de nuestro país los saludan, dirigentes, organizaciones sociales. Se presta en estos momentos a sentarse. Recordemos que el presidente acaba de ser intervenido hace unos días. Necesita reposo. Sin embargo, bueno, estaba caminando con Burrito, ustedes lo estaban viendo. Ahora está sentado, esperando a que empiece la semana. Nosotros estamos contigo, te escuchamos. Adelante. Así es, en este preciso instante, el presidente del Estado Público Nacional ha tomado asiento y está acompañado de diferentes ministros de Estado, entre ellos el canciller del Estado Público Nacional, el ministro de Economía, el ministro de Autonomía, la ministra de Justicia, y de otras personas invitadas, dirigentes de los movimientos sociales, también de la Asamblea Legislativa, en fin. Diferentes autoridades invitadas, también a Mautas, que van a ser parte de esta ceremonia que se está iniciando con la presencia del primer mandatario del país en estos 5.524 años del Año Nuevo Andino-Amazónico chaqueño. Y, bueno, en minutos nada más va a empezar esta ceremonia que ha sido preparada acá en el Jardín de la Residencia Presidencial. Vamos a escuchar precisamente el inicio de este programa que se ha preparado para el día de hoy y, paralelamente, también se realiza en el Tijuana con la presencia del segundo mandatario del país, el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, y otros ministros de Estado que están distribuidos en diferentes puntos, no solamente del Departamento de la Paz, sino también a nivel nacional, Fabiola. No podía ser de otra manera. Recordemos que el presidente del Estado, Evo Morales, siempre ha participado de este ritual en Tijuana, con las autoridades, con su gabinete. Es importante decirlo. En esta oportunidad, el presidente no podía ser de otra manera. tenía también que estar presente, recibiendo los rayos desde algún lugar. No lo puede hacer por motivos de salud en lugares estratégicos, pero sí se encuentra en una ceremonia en la Residencia Presidencial. Vamos a ver un poco y a escuchar un poco de lo que está sucediendo. El audioambiente, por favor, señor director. Hoy la Pachamama revitaliza además la vida en complementariedad. El audioambiente, por favor, señor director. Son precisamente los amautas entre varones y mujeres, incluso niños, que han sido invitados para este acto ceremonial del Wilkakuti, o Retorno del Sol, que es el significado del Wilkakuti, palabra en Aymara. Ahí están, va a ser entrega de esta ofrenda, de esta mesa, al primer mandatario del país. Y, por supuesto, recibiendo con las manos en alto las palmas, mostrando hacia el lugar donde va a salir precisamente el sol. La huacta, el octa, que se va a estar entregando en este preciso instante al primer mandatario. El primer mandatario también va a hacer la ofrenda hacia el sol, en minutos más, cuando se tenga los primeros rayos en la Residencia Presidencial. ...a nuestros achachilas. ¿Están listos? Pónganse aquí. Son las sillas. Amautas entre hombres y mujeres son los que se reúnen en este lugar, en el jardín de la Residencia Presidencial, para preparar la mesa, dársela al presidente, y, de esta manera, empezar la ceremonia. Recordemos que durante anteriores años, el presidente se encontraba en Tehuanaco, en este Año Nuevo Andino, y se realizaba la ceremonia desde Tehuanaco. Continúa realizándose la ceremonia desde Tehuanaco, pero esta vez el presidente, debido a una operación, a una intervención quirúrgica que tuvo, lastimosamente no pudo estar presente. ¿Qué estamos viendo? En las dos pantallas, por favor, señor director, una desde La Pacheta, Max Paredes, donde se encuentra justamente el burgomaestre de La Paz, Luis Revilla, junto a su esposa, además de autoridades municipales, que también están presentes en este nuevo año andino-amazónico. Giovanna, te escuchamos. ¿Cuál es el panorama ahora? Bueno, informarles que ese es el séptimo año consecutivo que nos acompaña el alcalde, Luis Revilla, en una actividad tan importante como es el Año Nuevo, Aymara. Este Año Nuevo tan importante, y hoy se está realizando ya la mesa, una mesa que ya están empezando a armar acá. Y bueno, vamos a hablar con el secretario municipal de Culturas, que él nos va a contar un poquito acerca de este lugar sagrado en el que nos encontramos, ¿no? Uno de los ingresos a la ciudad de La Paz. Por favor, secretario, hablénos de este lugar tan importante en el que nos encontramos. Sí, estamos en Hachapacheta, que era un punto donde se ingresaba la ciudad. Era un lugar donde las comunidades llegaban y pedían permiso. Tenemos una mirada privilegiada, estamos con varios en Chachil, está el Murrata, está el Ejimani, por ende un lugar de ingreso fundamental para el propio municipio. Eso ha hecho que en unos años, ya durante la colonia de la República, se convierte en un lugar importante, no solo como mirador, sino como una pacheta sagrada que nos permite encontrarnos con las montañas, todos los nevados que nos van protegiendo como ciudad. Estamos en un acto importante, ya con una mesa especial. Háblenos de esta mesa que se está armando en ese sector. Sí, hemos armado una mesa de manera colectiva. La idea es que no solo representa a los vecinos del barrio que nos está alojando, sino es una mesa que armamos a nombre del municipio de La Paz, donde en primer lugar se han expresado los agradecimientos, los agradecimientos por lo que nos da la vida, lo que durante un año uno puede recibir, que es importante, que aprendamos y agradecer que es parte de la tradición. Muy bien, mientras tanto, nosotros vamos a contarles lo que está sucediendo en Santa Cruz, porque Las Caballas del Río Piraí fue uno de los 302 lugares donde varias personas se reunieron para poder recibir el Año Nuevo a Aymara. Como es de costumbre, no faltó la música autóctona y el ritual de las ofrendas hacia La Pachamama. Vamos a ver estas imágenes de Santa Cruz. Al ritmo de la música autóctona nacional, bailando alrededor de una fogata, así recibieron el Año Nuevo a Aymara en las cabañas del Río Piraí. Tradición andina que llegue a esta región, por supuesto, para que nosotros también, respetando todo lo que significa el aviallada, estamos acá, esperando el amanecer de este 21 de junio para que se fortalezca nuestro espíritu, para que nosotros podamos ser bendecidos por los primeros rayos solares que se van a manifestar en la mañana de hoy. Acá esperando los primeros rayos del sol que justamente vienen a renovar las energías para poder seguir trabajando en cada punto de Bolivia. Justamente esperan los compañeros hoy el amanecer para recibir los primeros rayos del sol de Taltaínti. En el ritual se realizó la ofrenda de la hoja de coca a la Pachamama, acompañada del cebo de la llama y de la chaya de alcohol, que es el símbolo de unidad entre las culturas del mundo amazónico andino. Y que en diferentes lugares de nuestro país se han organizado nuestras autoridades. Nuestro presidente está desde casa presidencial donde va a recibir y vamos a ofrendar a la madre tierra para que este año haya más progreso para Bolivia, le siga ayudando a nuestro presidente, le pueda bendecir para que haga más gestión para todos los bolivianos. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día. Atención, por favor, a todo el país de la siguiente nota que le vamos a presentar porque se trata de un colega. Él es Francisco Millares y tiene un problema de salud en la cabeza. Su situación es muy delicada y justamente necesita toda la colaboración posible. Francisco Pancho Millares... Queremos nosotros presentarle esta nota para que usted, por favor, pueda colaborarnos. Francisco Pancho Millares ha desempeñado actividades de periodismo deportivo en diferentes medios de comunicación. Con su peculiar modo de información, el mar es reconocido por deportistas y colegas, pero ahora pasa un mal momento de salud, el peor por el que atravesó. Tiene un coágulo grande en el cerebro y también me dijeron que tiene una aneurysmia cerebral. Y aparte de eso, el corazón está demasiado, demasiado crecido. Es un cuadro demasiado peligroso. Fue internado de emergencia y ahora después de varios diagnósticos requiere de una cirugía muy delicada que debe ser solventada por su familia. Cuando él se agachó a arreglarse la venda dice que se había caído, hasta se golpeó la cabeza. Y entonces en ese momento fue cuando ha ido sintiendo ese malestar, como una parálisis. Panchito, que adolece además del corazón, está consciente pero delicado. Exámenes bastante caros ya han establecido su situación de salud. Gracias papi, listo. Fuerza hermano, querido. Gracias. Estamos contigo todos. Igualmente a Bolivision, un saludo cordial. El gremio de periodistas deportivos se organiza para ver cómo ayudarlo económicamente. Sus amigos y familiares extreman esfuerzos para tener la clínica y los recursos económicos para que pueda salir de este cuadro. Por favor, pido a todos sus compañeros que este es la segunda vez y tal vez la tercera vez que estamos pidiendo colaboración. Es nuestra necesidad. No tenemos dinero. Le pedimos colaborar con este hombre dedicado al periodismo deportivo, contactándose con el número celular 72719254 de su esposa o realizando un aporte a la cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz que sale a pie de pantalla. Pues bien, estamos ya justamente con la esposa de Francisco allá en nuestra unidad móvil en nuestro estudio en realidad en Cochabamba. Martín, ¿qué crítica la situación por la que está atravesando? Sí, Héctor. Cuando pudimos tener ese breve contacto con Francisco nos dimos cuenta en verdad de lo que él está pasando en este momento de su vida lo hemos acompañado en otros momentos también complicados que ha tenido por una dolencia del corazón pero no nos imaginamos que ahora nuevamente Pancho esté en este problema de salud. Él es muy querido aquí por el gremio de periodistas deportivos de periodistas en general es una persona muy agradable un muy buen compañero de trabajo y bueno, la familia ahora está luchando por sacar adelante de este contexto a Panchito. Señora Nancy, ¿cómo está? Buenos días. Nos contaban un poco lo que él les dijo también, ¿no es cierto? Después de tener, recibí la noticia de que tenía un salud tan complicado. ¿Cómo está? Buen día. Últimamente estaba muy desesperado. Muy buenos días en principio a Bolivisión y a todos los televidentes. Él a un principio estaba muy mal, muy mal porque estaba muy preocupado también por la falta de recursos económicos que nosotros no tenemos entonces él estaba muy desanimado él hasta el punto de decirnos que dejemos la cirugía que nos olvidemos de eso porque él estaba quería quedarse así porque él no quería causarme que no quería hacer una carga para nosotros. ¿Qué le pasó a él en ese momento crítico cuando nos enteramos de que evidentemente necesitaba una atención de salud rápidamente para un buen diagnóstico? Él en principio esto se le apareció cuando él estaba parado estaba sentado y cuando él empezó a arreglarse la venda él cayó porque no sentía no sentía parte de su cuerpo se desplomó al suelo entonces no pudimos nosotros no pudimos levantar tuvimos que llevarle de emergencia a la clínica Bueno, ahí reciben la noticia de que es un aneurisma, ¿verdad? Aneurisma cerebral ¿Y necesitaba un tratamiento y una cirugía? Necesita con suma urgencia una cirugía esto no se puede dejar más tiempo nos indicaron los médicos los especialistas que debemos esperar hasta el 30 o 1 de julio para que recién se pueda realizar la cirugía Bueno, están con nosotros también las hermanas de Francisco y quisiéramos conocer un poco el criterio de esto porque el tema económico es el que más preocupa ¿verdad? Buenos días agradecer por la invitación a Bolivisión y sí, evidentemente era tarde lo que nos tenía más preocupados en su momento queriendo tomar decisiones a la rápida pero gente de buen corazón existe un Dios existe la Virgen para que haya ocurrido el milagro que ha ocurrido y los señores de la lotería canalizadores del Ministerio de Salud son los que nos han dado la maravillosa noticia de que se van a hacer cargo de la operación de mi hermano entonces eso nos ha dado mucha alegría al extremo de que mi hermano no hablaba y nos había pedido que le dejemos descansar sus últimos días en casa pero ayer el rato que le hemos dejado en el hospital a las 7 y 20 de la noche él ya alzó su mano lo cual no podía movilizarse y esa es una buena noticia y es un buen signo que Dios ha hecho este milagro y agradecer a todas las personas que nos han ayudado a los compañeros entendemos definitivamente cuál es la situación por la que en estos momentos deben estar atravesando y una vez más solicitamos a toda la gente que nos pueda colaborar colocamos a pie de pantalla por favor el número de cuenta y los números de teléfono para que Francisco pueda recibir toda esa solidaridad de la población boliviana ahí está usted tiene la fotografía y vamos por favor una vez más le ruego a nuestro generador lista si puede colocar ahí está el número de teléfono es el 727 19 254 727 19 254 y el número de cuenta también por favor del Banco Mercantil Santa Cruz número 40 25 37 42 82 Bolivia sabemos que usted nos va a colaborar que nos va a ayudar gracias a Martín Colque y también a los familiares de Francisco en nuestro estudio en Cochabamba cerramos esta brigada al día porque estamos cambiando vidas construyendo futuro cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad brigada al día estamos con nuestra pantalla duplex en estos momentos con John Guzmán desde la residencia presidencial junto al presidente del estado Evo Morales y otras autoridades recibiendo los primeros rayos solares y también desde la pacheta John te escuchamos primeramente adelante acompañado con diferentes autoridades de la asamblea legislativa y también ministros de estado ahí está el canciller que por cierto tenía que ser parte del recibimiento de también los primeros rayos del sol en el mirador de Quilliquill pero decidió acompañar al presidente del estado plurinacional y también ser parte de esta ceremonia que con diferentes amautas han hecho la entrega de una mesa en realidad hacia la pachamama hacia el sol recibir los primeros rayos del sol para esta jornada 21 de junio que por cierto se inicia y se intensifica más a partir del ingreso del presidente del estado plurinacional y a partir de la gestión 2010 se declara mediante decreto el feriado nacional para que toda la gente pueda participar también de estos eventos en los diferentes 200 puntos que ahora se tiene distribuidos en todo el país para recibir el año nuevo andino amazónico chaqueño el Wilkakuti el retorno del sol que hoy se recibe en la residencia presidencial con la presencia del primer mandatario del país invitados especiales la cobertura de la prensa nacional y por supuesto también internacional John ya salieron los primeros rayos del sol continúa la luz artificial John nos escuchas bueno John enseguida adelante John bueno en estos instantes Fabiola que los amautas están realizando la ceremonia habitual ancestral que están llegando por supuesto también otros invitados por parte de embajadas organizaciones que van a acompañar al presidente del estado plurinacional él no se puede parar precisamente por la operación que ha tenido hace unos días atrás pero que obviamente está siendo parte y a pesar del frío te comento y la humedad que tiene el jardín de la residencia presidencial él ha decidido ser parte de este recibimiento del año nuevo andino amazónico chaqueño la recomendación es precisamente no exponerse mucho al frío pero aún así el presidente dice tengo que estar presente si no fui al Tebonaco hoy recibimos acá en la residencia presidencial precisamente entregando la mesa correspondiente y también ofreciendo y agradeciendo a los achachilas a los apus a la pachamama por esta jornada más de recibimiento de los rayos del sol y poder contagiarse de esa energía cósmica que se tiene precisamente en esta jornada muy bien gracias John nos vamos con nuestra pantalla duplex y por supuesto Giovanna Cárdenas nosotros nos encontramos en el mirador la bachita Max Paredes ahí se encuentra el burgomestre Luis Revilla conjunto autoridades municipales adelante Giovanna buenos días Fabiola bueno nos encontramos aquí ya con cuatro mesas que ya se armaron en las cuales el alcalde habría pedido paz y bienestar para nuestra ciudad de La Paz en estas mesas como pueden ustedes ver lo que se puede apreciar son flores dulces frutas mesas en las cuales ya están siendo ofrendadas a la Pachamama en esta oportunidad y la gente ya levanta las manos para recibir los primeros rayos del sol y ahora si nos acercamos al alcalde para conocer su mensaje en este nuevo año nuevo aymara bueno estamos esperando todavía unos minutos más a que los rayos del sol los deseos van a prosperidad felicidad de mucha confraternidad de paz para nuestra ciudad de La Paz para nuestro departamento para nuestro país y ojalá juntos ciudadanos autoridades organizaciones podamos trabajar este próximo año en beneficio de toda nuestra comunidad y por el bienestar de toda nuestra comunidad y los habitantes de nuestro de nuestro municipio de nuestro departamento de nuestro país bien como lo escuchabas Fabi ya estamos acá sintiendo el calor de esta de estas mesas y también tenemos la compañía de los vecinos de este sector que nos acompañan con un en este frío pero bueno el calor humano es grande en este punto de la ciudad de La Paz bien gracias Giovanna son diferentes puntos los que se han instalado ya falta muy poco para recibir unos cuantos minutos nada más para poder recibir los primeros rayos solares estamos viendo también al presidente del estado Evo Morales desde la residencia presidencial bueno ya estamos en los últimos momentos en los últimos minutos los amautas se preparan la mesa está lista para la Pachamama se ofrenda la Pachamama se da gracias por lo recibido y se pide por lo que se quiere realizar en este año es de esta manera que comienza el nuevo año andino-amazónico de esta manera nosotros lo recibimos desde la residencia presidencial junto al presidente del estado Evo Morales quien ya se prepara ya se encuentra en el jardín junto a diferentes autoridades y desde la Pacheta Max Paredes también estamos presentes junto al burgomaistro Luis Revilla y su esposa además de autoridades municipales quienes se encuentran a punto nada más a minutos nada más de poder recibir este nuevo año andino amazónico 5524 el retorno de Urika Kikuchi asambleístas del estado senadores diputados ministras ministros del alto mando militar comando general de la policía los distintos ejecutivos de los sectores sociales y todo el pueblo boliviano que en este solsticio en el año nuevo asumimos una vez más el compromiso de buscar la vida en la complementariedad recorriendo el Kaparñán para el vivir bien buscando el buen vivir nos gustamos la complementariedad con nuestras deidades a través de la energía el fuego y agua los rayos del sol todo listo para este año nuevo andino amazónico chagueño una jornada especial ahora listos para recibir los primeros rayos del sol pero también antes de recibirlo ustedes pueden tener su desayunito ya listo con mucho calorcito juntos con todos ahí en el hogar y nosotros vamos a iniciar así porque estamos en nuestro desayuno en tan solo 5 minutos vamos Laurita empezamos super rápido antes de perdernos nuestros rayitos del sol porque vamos a transmitir acá que tengo ah bueno perdón cronómetro en pantalla ya tengo el cronómetro en pantalla señor director por favor ok 3, 2, 1 adelante bueno entonces vamos ya a nuestro sarténcito a nuestro sarténcito vamos a poner nuestra carnecita vamos a poner huevitos acá tengo yo 4 unidades de huevo así que todo esto lo vamos a ir repudiendo donde todo está acá te ayudo ahí ahí lo vamos a dejar ya para que sea más rápido capaz si terminamos antes entonces sin moverlo esto lo vamos a quebrar después al finalizar le vamos a poner espinaca espinaca bien lavadita que rico con cuchillo pequeñito por favor cortar siempre la lechuga así como Laurita si ya me acostumbré a cortar yo con el cuchillito muy pequeñito tengo mi espinaca tú deberías levarte los cuchillos tengo cebollín esto opcional es de cebolla si en realidad estamos usando la colita y la cabeza ahí se me está moviendo ahí mi tabla tengo esto voy a firmar un poquito mi tablita ahí tengo esparraditos más ay que rico tengo esparrados que vienen estos ya en sal entonces no le vamos a agregar más los enlatados no si hay otros que son enlatados y son en vinagre estos son con sal son con sal son en conserva pero son con sal ya una vez que tengo todo esto voy a dejar ahí que mi huevito se empiece a cocer por la parte de abajo la carne igual va a salir así tiernita voy a remover todo esto un poquito y lo vamos a dejar no, no va a salir una tortilla va a salir un revueltito va a ser un revuelto y vamos a hacer unos sanduichitos chicos a esto le pueden poner sal, pimientita ¿quién quiere condimentar hoy? yo yo ahí tienes los condimentos me puedes ayudar hasta mientras y bueno mientras tanto lo que voy a hacer es acá hacer el juguito acá yo tengo no, eso es canela tengo acá kiwi el kiwi que está pero aquí está bueno ya lo corté y está pelado y usted lo puede tener también congelado que también le sirve y yo aquí tengo aquí leche pero esta vez tengo una leche de plata poneme más bolitas acá porque no hay ahorita voy a ir a hacer esto después y esto es sal si Héctor me puedes ayudar con la si me puede pasar allá abajo está mucho que recibir lo vamos a licuar todo esto y prácticamente ya vamos a tener casi todo listo voy a listar aquí mis pancitos para cada uno voy a hacerlo como tostaditas también y eliminar el pan digamos si no ponerlo en tortillas en diferentes cosas ahorita hay que comprar galletitas que tienen que comprar orégano orégano allá voy a hacer tengo yo orégano lo voy a sacar ahorita muchas gracias ah mira tenemos dos minutos más si wow oh bien ahí ya miren en nuestro juguito el kiwi tiene bastante vitamina C entonces tiene que ser muy ácido ya no cuando es ácido para no agregarle azúcar estoy usando por eso una leche de plátano que ya ya está así saborizada y si no le ponen leche natural le ponen muy platanito y va a quedar eso así estamos preparando señoras y señores dentro de 6 en 5 minutos todo fácil sencillo y práctico especialmente usted es el peleado y no ha llegado a uno de los puntos de transmisión o de recepción en realidad de los rayos del sol en su casa puede prepararse un desayuno así fácil sencillo y exquisito ahora hay muchas personas que les gusta también ponerle también las juguitas ahí tengo ya mi juguito ¿cómo vamos con eso? bien creo que bien ya ya podemos si ya lo podemos ya está ¿lo ves? si en los pancitos ya ok vamos a ponerlo en los pancitos ya está yo ya tengo aquí mis juguitos mira 4 juguitos 4 mancitos ok ya vamos a terminar listo acá gracias ya ya me voy a apurar ya 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 me presionan mucho no tiene tiempo que grave casi un minuto oye no me hagan eso yo bajo presión no funciono listo ya está ahora casi 30 uno que canta el otro que me presiona ya quiero recibir el nuevo año desestresada por favor no me estresen de verdad ya está bien ya 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 estuve estresada desde el sábado en lugar de bailar este va a ser para mí yapadito y este para esto y este para esto ok ya estamos señores listo 7 6 5 4 en tan solo 5 minutos si es así tenemos ya listo espectacular para saborear y disfrutarlo ok este para mi yapadito ahí tienes tu platito si no se te va a dejar martín le puedo poner la tapita no está ya está con la tapita le voy a poner la tapita a todos ustedes platito listo por favor eso coloquen en la tapita yo me invito a su yo pensaba que me ibas a invitar a un maltín ay no en este nuevo año deberías invitar a un maltín salud ya este lo voy a guardar a juanfín con el 524 ok salud 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 feliz año muchachos ahí tengo todavía para juanfín ok muy rico muy rico voy a probar este jugo está delicioso ya el sanduichito les voy a dar así la mitad para que puedan agajar su mayor facilidad yo lo puedo todo no hay problema ya a ver a ver ahí toma una mitad laurita para más adelante que vamos a tener bueno vamos a estar con una receta esto la vamos a sacar antes de que se queme vamos a tener unas en realidad los pueden llamar muchas personas las conocen como tortillas muchas personas las conocen como torrejas así que vamos a tener unas torrejas de coliflor unas torrejas de coliflor entonces vaya listando por favor el coliflor para más adelante aquí estamos nosotros tomando un juguito de kiwi con leche de soya sabor a plátano ¿verdad? sí y ya no necesito agregarle más más azúcar ya ok es importante siempre el desayuno el motor del ser humano sin desayuno es la gasolina yo me puedo quedar sin almuerzo y sin comida pero sin desayuno imposible hay gente que no desayuna por ejemplo va directo al almuerzo directo al almuerzo sus cenas y todo yo sin desayuno no bueno chicos ustedes saben que este desayuno no sería posible si no estuviera con nosotros ¡Maltín! evidentemente porque en el desayuno a media mañana durante la tarde o luego de hacer ejercicio nada mejor que un buen Maltín para llenarte de energía y continuar con todo tu día una bebida natural y refrescante que es el sabor de la energía en Bolivia y que te acompaña desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita porque Maltín alimenta tu energía delicioso nuestro Maltín chicos un desayuno práctico sencillo y rápido en tan solo 5 minutos no se olvide la recomendación que le daba Edison es básicamente lo vital en el día si usted desayuna bien va a tener básicamente energía durante toda su jornada cerramos el desayuno chicos cerramos nuestro sector nuestro desayuno en tan solo 5 minutos y en esta mañana queremos saludar a la chura tarija buenos días como amanece la chura tarija hoy con un clima agradable lo puedo asegurar quédense con nosotros porque esto es tu revista al día reiteramos una vez más lo que está sucediendo en estos momentos en diferentes puntos de nuestro departamento en el lado izquierdo usted tiene la residencia presidencial con nuestra señal en vivo y en el lado derecho justamente desde la pacheta Max Paredes también nuestra señal en directo este año en Nueva Aymara andino amazónico chaqueño 5524 trae muchas pero muchas bendiciones según dicen los amautas hay muchos quienes también en algunos otros lugares de nuestra nación se han decidido reunir para recibirlo justamente nosotros le vamos a transmitir los primeros segundos en los que el sol ya comience a salir nuestras unidades móviles en directo acá en Al Día bueno chicos vamos a hablar justamente de estas imágenes porque arrancamos una semana con movilizaciones esta movilización que es por parte de la COP de 24 horas esta movilización y que se espera que el jueves y el viernes también haya movilizaciones por parte de la COP obviamente autoridades del gobierno siguieron de cerca estas movilizaciones pero sin embargo siguen siendo un conflicto para los que vivimos en la ciudad de La Paz veamos como fue la jornada de ayer y lo que nos va a esperar toda esta semana el llamado era para concentrarse en el punto principal en Sencata en la extranca en el alto desde ahí este órgano obrero marcharía hasta el centro paseño abriéndose el paso con fuertes explosiones nosotros dijimos de que el 2765 este decreto maldito es similar a la 21060 por lo tanto no aceptamos de que los trabajadores seamos echados a las calles de manera paralela bloqueos en varias vías en diferentes puntos del país se marcaron en Cochabamba vías troncales tanto al oriente como al occidente se cerraron a la par que servicios de salud pararon yo creo que más que nunca los trabajadores tenemos que unificarnos si esos tres ministros que no han dado dos cursos para el diálogo para todos un mes estamos esperando nosotros nos han designado el kilómetro cuatro y medio de la Blanco Galindo donde estamos ubicados ahora y vamos a estar todo el día en Oruro el panorama no difería mucho magisterio y obreros bloquearon vías y se ausentaron de sus fuentes laborales han ordenado el hecho de la paralización con bloqueo de caseteras lo cual está acatando de una manera disciplina del magisterio para las autoridades de gobierno y desde el vicepresidente del estado resaltaron que no se rompió ninguna relación con la matriz obrera y que aún se espera el diálogo los centros productivos del país no han paralizado es decir el corazón el pulmón la columna vertebral de Bolivia entera está funcionando 95% de la actividad ha sido normal hay algunos casos aislados de unidades educativas privadas que por decisión de los padres y madres de familia suspendió actividad pero después el resto de las actividades ha sido normal en el mismo perfil y muy de cerca se siguió esta marcha con movilizaciones y se rindó un informe parcial del paro y su perjuicio en diferentes áreas nos vamos inmediatamente hasta el mirador La Pacheta en la zona Max Paredes porque el alcalde Luis Revilla ya recibe los primeros rayos del sol en este nuevo año andino amazónico Giovanna Cárdenas estamos contigo si Fabiola ya estamos acá todos listos preparados para recibir esos rayos del sol y bueno los pedidos de la gente paz prosperidad y como decían los amautas este va a ser un gran año porque estas mesas que se ardieron bueno han traído buenos augurios es como lo que nos decían los amautas acá y la gente también pide paz trabajo y vamos a conocer un poquito también como que es lo que pide la gente en este nuevo año señor por su pedido bueno desde el mirador y progreso para nuestra ciudad y que tengamos siempre pues nunca nos falte en nuestro hogar lo necesario eso pedimos el pan de cada día la comida y salud siempre salud ¿cuál es la primera vez que usted participa en este nuevo año Aymara? no siempre cada año estamos en este lugar aquí en este en la pacheta y así la gente está ya recibiendo los rayos del sol Fabiola alguna duda alguna consulta que tú tienes ninguna ninguna sin duda alguna es un momento muy especial un momento muy importante vemos también lo que sucede en la residencia presidencial donde aún no llegaron los rayos del sol se está esperando los rayos del sol sin embargo en la pacheta Max Paredes bueno estamos viendo en Burgoma Estre Luis Revilla y veamos lo que está sucediendo también en Tiahuanaco está el vicepresidente del estado Álvaro García Linera recibiendo los primeros rayos del sol en Tiahuanaco estas son las imágenes en directo de lo que está sucediendo en este nuevo año Andino Amazónico 5.524 el presidente se encuentra en la residencia presidencial esperando los rayos del sol sin embargo el vicepresidente Álvaro García Linera ya levanta las manos ya levanta las palmas para recibir al nuevo año Andino Amazónico los primeros rayos del sol y estas imágenes imponentes desde Tiahuanaco bueno usted tiene justamente una pantalla triple tiene justamente ahí usted una pantalla triple en Tiahuanaco muy cerca del templete semisubterráneo de Calasasaya en nuestra unidad móvil número 1 La Paz estamos en la residencia presidencial donde ya las personas se han puesto de pie como usted puede apreciar para recibir inmediatamente los rayos del sol estamos contigo John Guzmán adelante El sol puede llegar y vayamos a sentir los primeros rayos del sol y que también las autoridades por supuesto están a la espera de esta salida del sol de poder recibir esa energía de que todos levantemos las manos y recibamos este nuevo año andino amazónico chaqueño tú puedes escuchar al son por supuesto de los del grupo hijos del sol denominados así los sicuris se está amenizando esta fiesta este año nuevo andino con la presencia de diferentes autoridades dirigentes invitados y por supuesto el presidente del estado plurinacional que también está aguardando ahí con un poco de frío también junto a las autoridades pero eso no quita por supuesto que en minutos nada más acá en la residencia presidencial podemos sentir los primeros rayos del sol tal como lo hicieron en el Tiwanaku y por supuesto también en otros puntos del país nosotros estamos todavía a la espera y veremos qué pasa y en qué minutos más podemos estar levantando las manos y recibir este nuevo año andino amazónico Héctor bueno como lo decía Moshana entonces vamos a aguardar que los primeros rayos puedan llegar hasta la residencia del primer mandatario en el lugar como ustedes apreciaban se encuentran diferentes autoridades está por ejemplo la ministra de justicia también la presidenta de la cámara de diputados y algunos otros amautas quienes estarán acompañando al presidente Evo Morales es interesante chicos todo lo que se está haciendo porque justamente es en diferentes partes de nuestra nación que se está aguardando por todo esto en Santa Cruz de la Sierra por ejemplo en Zamaipata en la localidad de Copacabana también hay mucha gente que se ha trasladado muy cerca del lago sagrado en Tiwanaku ahí en el templete semisubterráneo de Calasasaya justo cerca también de la puerta del sol muchas personas se han dado cita acompañando al segundo hombre de este país estaremos atentos John si quieres decir algo vamos a hablar rapidito con el viceministro de descolonización para escuchar también lo que nos puede decir en esta jornada viceministro aguardando todavía que podamos sentir los primeros rayos del sol junto con el presidente acá en la residencia efectivamente estamos aquí disfrutando la música de Incapucara que viene desde la provincia Pantaleón Dalense del departamento de Oruro esta es la música de nuestro compañero Juan de la Cruz Vilca que ha fallecido hace poco es la música que acompaña a todos los eventos congresos ampliados sindicales nos da fuerza y con esa fuerza estamos esperando que nuestro Taita Inti nos pueda renovar nos pueda energizar para botar todas las malas vibras las energías negativas y tener energías positivas acá en la residencia presidencial con autoridades dirigentes sindicales ¿Cuál es el deseo precisamente de ustedes como gobierno que le van a hacer al recibir estos primeros rayos del sol? Que sigamos adelante que nuestro proceso se fortalezca cada día más que la economía siga siendo lo que hasta ahora es una economía promisoria a pesar de tantas crisis en los demás países nuestra economía va bien es que estamos protegidos por nuestros líderes que han luchado por este proceso estamos protegidos por nuestros apus por nuestras huacas por todo lo que tenemos nuestros lugares sagrados entonces eso es lo que deseamos todos los bolivianos Muy bien muchas gracias está también por este sector el ministro de economía el ministro de autonomía diferentes representantes aguardando la llegada de los primeros rayos del sol John estaremos atentos te agradezco mucho hasta un contacto próximo cuando ya se comienza a recibir el año 5.524 veíamos en las imágenes en Tiahuanaco ya se estaban levantando las manos lo propio en el mirador la pacheta de Max Paredes donde se encuentra en todo caso el alcalde Luis Revilla y en minutos nada más le mostraremos lo que sucederá en la residencia presidencial bueno chicos pero vamos a seguir hablando de la COP porque la COP determinó en paro de 48 horas a nivel nacional este jueves y viernes en demanda a la abrogación del decreto supremo 2765 nos espera una semana complicada con movilizaciones recordemos que ayer inclusive se estaban utilizando cachorros de dinamita que también estaban molestando toda la ciudad de La Paz por ahora no se han reportado si bien a ningún daño porque recordemos que no hace mucho una persona por manejar estos cachorros de dinamita perdió la mano a ver qué es lo que pasa con todo esto la central obrera boliviana le ha dado un plazo al gobierno de 48 horas es decir hoy y mañana tienen el plazo para determinar cómo se va a dar solución a todo esto en el caso de que no se podría ingresar a partir del jueves y viernes en este paro anunciado de 48 horas después de la jornada de paro de 24 horas de la central obrera boliviana el ente matriz de los trabajadores en empleado de evaluación determinó volver a asumir similar medida de presión a nivel nacional pero en esta ocasión de 48 horas para este jueves y viernes en caso de que el gobierno no atienda esta demanda bueno si entra en riesgo el tema del pacto de unidad como se ha llegado a manifestar la copp demanda al gobierno la abrogación del decreto supremo 2765 que establece el cierre de una text y que deja sin fuentes de trabajo a por lo menos 800 empleados de la estatal textilera en pedirle al gobierno abrogar el decreto la 2765 abrogar esta ley maldita neoliberal de Hugo Banzer Suárez como es la 2027 el estatuto del funcionario público la modificación de la ley 466 de empresas públicas es así que el ente matriz de los trabajadores da cumplimiento al anuncio de llevar adelante paros escalonados durante las siguientes semanas hasta que el gobierno atienda su principal demanda esto es un caso muy delicado porque el vicepresidente del estado Álvaro García Linera solicitó al ministerio de justicia un informe completo sobre los casos donde funcionarios de la iglesia católica estarían involucrados en hechos de violación este hecho se tiene que investigar no solamente ha sucedido en varias partes del mundo bueno al parecer también en nuestro país veamos las críticas sobre el rechazo de la iglesia católica la posibilidad de cambiar la constitución política del estado para incorporar la cadena perpetua como máxima pena además de la acumulación de penas para casos de violación en contra de niños y niñas seguida de muerte fue también de observación del gobierno pues esta vez el segundo mandatario quien dijo espera no se trate de encubrir a algunos personeros de la iglesia católica y en el marco del respeto al derecho a disentir a cualquier persona esperamos de que esto no sea una forma de encubrir delitos que tienen que ser sancionados y personas familias que tengan que tengan que hayan sido objeto sus niños o sus niñas un objeto de violación por parte de alguna de algún funcionario de la iglesia que por favor se acerquen al ministerio de justicia afirmó también que solicitó un informe al ministerio de justicia sobre casos donde funcionarios estén posiblemente implicados en hechos de violación en contra de niños y niñas he pedido a un funcionario de justicia que me haga un resumen de las denuncias de violación a niños y a niñas cometidas por algún funcionario de la iglesia va a tardar un poco que hay que investigar no solamente las denuncias actuales sino las denuncias de hace 4, 5, 10, 15 años atrás y está claro que tenemos hay un tema muy preocupante hagamos un mapeo de la gravedad de este delito que es una vergüenza para la humanidad una vergüenza que el propio papa Francisco lo ha denunciado de una manera valiente lamentablemente no siempre esa actitud valiente del papa Francisco viene acompañado de algunos de sus seguidores por otra parte también aseveró que el gobierno respeta los derechos de todos los sectores de la población y por ello se realizó la promulgación de la ley de identidad de género y no así rechazando a estos sectores como lo hace la iglesia católica leí una cita del papa Francisco que decía ellos también son hijos de Dios pero algunos creo que quieren diferenciar a los que son hijos de Dios y otros que no serían entenados de Dios y no para el papa Francisco y para la iglesia estoy seguro que para Cristo todos somos hijos hijos de Dios y todos tenemos el derecho a ser reconocidos el mandatario hizo estas críticas refiriéndose a la movilización que anunció la iglesia católica para este día jueves en repudio a la promulgación de la ley de identidad de género que da la posibilidad a las personas transexuales y transgénero a cambiar de nombre y sexo lo que sucede en Tiahuanaco en este nuevo año andino-mazónico de Tiahuanaco tomamos la señal de Canal Estatal escuchamos en junio en este Huicacuti y cuando el sur reconstruye su raíz y basa su bienestar y su porvenir a partir de su propia fuerza sus propios conocimientos le va a ir bien es el camino de que nos vaya bien el futuro reconstruyendo nuestras raíces restableciendo una relación metabólica mutuamente dialogante y protectiva entre ser humano y naturaleza desde el sur desde Bolivia desde Tiahuanaco y desde la cuna de la civilización andino-amazónica un saludo a todos los pueblos del mundo muchas gracias muchas gracias la sociedad interamericana de prensa ha objetado el gobierno está haciendo los medios de comunicación y vemos en este momento que sucede en la residencia presidencial siguen aguardando a los primeros rayos del sol el presidente está acompañado de el canciller David Choquehuangas si no me equivoco estamos en vivo desde la residencia presidencial John Guzmán nos escuchas estás con nosotros adelante para recibir sus primeros rayos canalizar la energía poder pararse por unos instantes para recibir los primeros rayos del sol que faltan segundos nada más porque ya estamos observando que paulatinamente se va acercando por este sector el astro sol y poder recibir esas energías tú lo decías el presidente del estado plurinacional está acompañado del canciller del estado plurinacional está a su derecha está la presidenta de la cámara baja de la cámara de diputados Gabriela Montaño está también cada uno de nosotros los burcas porque somos hombres de luz vamos a recibir la energía del buen catata que están alrededor también del jardín de la residencia presidencial aguardando también recibir los primeros rayos del sol que en segundos nada más va a estar por este sector y por supuesto se va a vivir la fiesta del recibimiento de Wilkacuti el retorno de la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta que retorna en esta fiesta nuevamente todos asumimos el compromiso de buscar el vivir bien la vida en complementariedad en armonía ahí está el presidente del Estado de la Universidad se pone de pie porque ya en segundos nada más vamos a recibir los primeros rayos del sol el primer militar a pesar precisamente de la operación que ha sufrido él está acá presente en la residencia para ser parte de este acto ceremonial donde están diferentes amautas también y que están siendo parte de este ofrecimiento de una mesa de recibir los primeros rayos del sol nuevo año esta jornada como en otros 200 puntos del país y por supuesto nosotros ya guardamos también acá este mismo acto ceremonial gracias John y por supuesto mira que a través de la red Bolivisión muchas personas nos están siguiendo a nivel nacional por ejemplo de la quinta sección en sus yungas en la plaza 20 de septiembre se está instalando en ese lugar están siguiendo en pantalla gigante paso a paso como se recibe este año nuevo amazónico a través de la red Bolivisión 5.524 tanto desde la pachita Max Parines con el burgo maestra así como también desde la residencia presidencial junto al primer mandatario del estado Evo Morales y veíamos ahí Fabiola quienes están prácticamente en la parte principal llamémosla así de personas reunidas dentro de la residencia presidencial como ya levantaban las manos porque los rayos ya están llegando poquito a poco evidentemente tienen que llegar en la parte posterior donde se encuentra el primer mandatario junto al canciller y también otras autoridades en diferentes lugares de Bolivia ya se han recibido estos rayos en algunos otros todavía se está guardando pero es interesante como esto llama a la reconciliación bien lo decían algunos amautas y también a la manifestación de energía en el cuerpo así es es un día muy importante donde las personas siempre piden salud piden que la economía de pronto en sus hogares mejore que aquellas enfermedades que tienen algún familiar también se curen se puedan curar para empezar un año nuevo diferente bueno y como nos decía el maico que nos acompañó durante la anterior jornada de Tiahuanacú nos decía que todo lo que se pide con fe se cumple no es cierto que hay muchos extranjeros que llegan a nuestro país para poder recibir este nuevo año y retornaron años después a agradecer a la Pachamama todo lo que se les había cumplido y son varios los extranjeros los que se trasladan hasta este sector hasta el epicentro de energía como lo decía el alcalde de Tiahuanacú es el epicentro importante de Tiahuanacú para poder recibir el sol para agradecer a la Pachamama para ofrendar a la Pachamama y de esta manera que la Pachamama pueda responder aquellos pedidos de salud como lo decía Edison de trabajo de paz de todos estos elementos importantes que cada ser humano quiere tener y como lo dices tú no Fabiola siempre es importante que lo hagan con fe porque si no lo hacen con fe obviamente no van a recibir todas estas bendiciones y todas estas grandes alegrías que te da los rayos del sol volvemos a mandar por supuesto un saludo a Sudiungas así es a la Asunta a la quinta sección de la provincia Sudiungas acá en La Paz queremos agradecer al alcalde Reinaldo Calcina y las autoridades del pueblo y también a sus comunidades quienes nos están como bien tú decías Fabi sintonizando en pantalla gigante muchísimas gracias allá en la plaza 20 de septiembre un fuerte aplauso para toda la gente realmente que está junto a nosotros y que nos sintoniza y que cree en la señal de la red Bolivisión y nosotros como medio de comunicación muchísimas gracias un saludo enorme no solamente ellos sino también a todos quienes a esta hora nos siguen desde diferentes puntos de nuestro territorio yo me imagino que ya en estos lugares a ver si nos pueden mandar un mensaje ya recibieron los primeros rayos del sol vamos a ver si nos escriben para ver si ya los recibieron qué fue lo que pidieron cuáles fueron las sensaciones las emociones en ese momento que se dieron junto al nuevo año en Dinomasonica Fabiola y también si hay la posibilidad de que nos envíen alguna foto de cómo están ahí tomándose no sé recibiendo los rayos del sol sería importante también para nosotros darle a mostrar a los nueve departamentos cómo es que se recibe el año nuevo en la provincia Sudyungas por supuesto nosotros seguimos aguardando justamente desde la residencia presidencial el presidente del estado Evo Morales pese a su operación pese a que todavía tiene que estar apoyado sobre el burrito está bueno de pie esperando a recibir los rayos los primeros rayos ya que no pudo estar presente en Tiahuanaco como de costumbre como todos los años lo realiza este año lo hace desde la residencia por factores mayores algún momento lo habíamos hablado es interesante como además la cantidad de turistas se traslada hasta estos lugares para poder apreciar un poco más de la cultura boliviana especialmente en Tiahuanaco y lo que nos decían los amautas cada año se recibe mayor cantidad de turistas en este lugar y cuando hablamos de turistas no nos estamos refiriendo a que vengan de Argentina de Chile de Brasil no, estamos hablando que vienen del continente europeo de Francia de Italia hasta de Corea bueno, de todos lados se vienen obviamente a recibir los primeros rayos del sol y eso es muy importante que conozcan nuestra cultura que sepan cómo nosotros festejamos el año nuevo andino amazónico bueno, es el presidente del Estado del Provincial que está haciendo algunas bromas con los dirigentes que también le acompañan mientras se recibe los primeros rayos del sol en esta jornada que se está haciendo esperar por unos minutos ya el presidente se ha puesto de pie en este nuevo año andino amazónico para recibir estos rayos del sol el huilkakuti el retorno del sol que se celebra todos los 21 de junio de cada año y que bueno, a partir del 2010 también como referencia les comento que se celebra esta fiesta y se ha declarado como feriado nacional un día histórico por supuesto para los bolivianos y que esta atención no solamente para el país sino también a nivel internacional como ustedes decían y por supuesto ahora nos toca participar de esta fiesta andina de esta fiesta amazónica de esta fiesta aymara desde la residencia presidencial es en este 21 de junio bueno, les paso algunos datos más chicos en este año nuevo aymara las ceremonias por ejemplo en Santa Cruz de la Sierra se reciben en tres lugares les hablo del fuerte de Samaipata también en la comunidad Itambicua y también en la rotonda del plan 3000 es por ese motivo que justamente la dirección de culturas y turismo de la gobernación ha invitado absolutamente a todas las personas a que puedan participar de estos actos y los asambleístas también participan en estos lugares mencionados en el oriente y veamos que es lo que sucedía en Cochabamba vámonos inmediatamente hasta Cochabamba porque esto era lo que sucedía hace minutos nada más desde el cerro de San Pedro donde varias personas se concentraban en el lugar para poder recibir este año nuevo andino amazónico chaqueño 5524 no solamente lo hacemos en La Paz lo hacemos en Santa Cruz lo hacemos en Cochabamba son diferentes los lugares estratégicos donde se concentran los amautas y las personas creyentes en este 5 mil en este nuevo año andino amazónico chaqueño 5524 vamos ya tenemos las imágenes señor director en Cochabamba veamos lo que sucedía en el cerro de San Pedro hace minutos nada más en otras partes de Bolivia levantando las manos estamos recibiendo este año nuevo andino aymara ustedes pueden ver la gran cantidad de personas que se han concentrado aquí en el cerro San Pedro muy cerca del Cristo de la Concordia este ritual organizado también por los amautas y que está convocando a gran cantidad de gente esta participación nutrida en diferentes partes del cerro San Pedro en verdad hay que mencionar aquello los rayos del sol están pegando están llegando en este momento también hacia las personas que están aquí hay niños personas adultas personas que han llegado con pedidos especiales también han participado del sacrificio que se ha realizado hace algunos minutos nada más y todos con la esperanza de que este sea un mejor año nuevo andino por supuesto están acompañados de la coa tradicional están acompañados de los pedidos que tienen algunos hemos visto a personas con sus chupas con sus pedidos en el pecho también colgados en fin hay muchas cosas por mencionar sobre lo que está ocurriendo aquí en el cerro San Pedro ustedes pueden apreciar ahí la gran cantidad de personas que dan la coa como un tributo hacia la Pachamama y pueden ver en este momento cómo están recibiendo los rayos del sol el Cristo de la Concordia está al fondo como ustedes también pueden apreciar y hay otra gran cantidad de personas que se han concentrado en este lugar así como en diferentes partes del país en Cochabamba también estamos recibiendo los rayos del sol y este año nuevo andino aquí en el cerro San Pedro eso es lo que sucede en Cochabamba en el cerro de San Pedro miren la cantidad de gente que ha llegado hasta este lugar hasta el cerro de San Pedro en Cochabamba y comienza a llegar los primeros rayos del sol en la residencia presidencial el presidente y autoridades de estado reciben las energías del sol en estos momentos en este nuevo año nuevo Aymara 5.524 ahí está esos son los primeros rayos John tienes información adelante por supuesto el presidente de estado nacional y todas las autoridades dirigentes invitados están con las palmas arriba recibiendo los primeros rayos del sol en este año 5.524 es parte precisamente de las tradiciones y costumbres de la esencia de todos y cada uno de los bolivianos que es de atención en todo el territorio nacional y por supuesto también internacional son los amautas los que están precisamente haciendo y el ofrecimiento a ir recibiendo estos primeros rayos del sol recibiendo la energía cósmica como todo 21 de junio y el presidente del estado proble nacional está siendo parte de este acto ceremonial acá en la residencia presidencial vamos a escuchar lo que dicen son los amautas y que es lo que se dice a la pachamama al papasol al dios inti desde la residencia presidencial y que es lo que se dice la gente que está en la ciudad, la gente que está en la ciudad, y la gente que está en el país. en la que nos permiten que nos ayudan a los animales y nos ayudan a ir a la vida y nos ayudan a la vida, y nos ayudan a la vida y nos ayudan a la vida y nos ayudan a la vida La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y esto es un replicado Sí, con estas imágenes nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos con mucho más aquí en el... La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Inmediatamente vamos a establecer Nuestra señal en directo hasta la residencia presidencial Habla el primer mandatario De las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional También un saludo especial a nuestros dirigentes nacionales De interculturales, de Bartolinas, de CONAMAC, del Magisterio, Luz y de Fuerza Otros sectores sociales A nuestros hermanos mamautas, asambleístas nacionales y departamentales Que acompañan este pequeño... ...de Cáticos de Cáticos de Cáticos Muchos gracias por acompañarnos en este día tan importante Este día tan importante Desde acá un saludo a todo el pueblo boliviano Un saludo desde la residencia, de la presidencia A todo el mundo En este día 21 de febrero Perdón, 21 De junio Un día histórico Un saludo también a los hermanos De la prensa A todas y a todos Con el permiso De nuestras vacas De nuestras achachilas Con el permiso de nuestros Uybiris Huaca Illimani Huaca Huayna Potosí Centro Energético de Tiabaraco Isla del Sol Tunupa en el Salar Inkayaqta Inkayaqai Samaipata Doctor Zahama Tata Zabaya Mesero Cuchicuche Dorinoca Y muchos otros centros Ceremoniales Ceremoniales en Bolivia Con el permiso también de nuestros líderes Tupac Catari Bartolín Asisa Tupac Amaro Micaela Bastidas Apiavay Kitumpa Juan Chorné Sara Tevilca Y muchos otros líderes Tiempo de Colombia Perfecto Nosotros queremos agradecer Evidentemente A nuestra señal A nuestro equipo periodístico Que se encuentra En la residencia presidencial Y queremos indicarle Que durante nuestros Adelantos informativos Le vamos a presentar Todos los pormenores De lo que ha sido Este año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño Cinco mil Quinientos Veinticuatro Y claro También las declaraciones Del primer mandatario Vamos a cambiar de tema Vamos a cambiar de tema Señor director Y vamos a hablar de otra cosa Y sabe que Se viene Miss Intercontinental Dos mil dieciséis Esto organizado Por el Consejo Internacional De los Pueblos Indígenas Del Avia y Ala Tahuantinsuyo Y claro Quiero dar la bienvenida A quien nos acompañan A las candidatas Chicas ¿Cómo están? Bien Todo tranquilo Todo positivo ¿Sí? Bueno Y también el representante ¿Cómo estás hermano querido? ¿Qué novedades? Te paso por aquí el micrófono Por favor Cuéntame un poco Cómo se están organizando Los pormenores ¿Cómo estás Héctor? Bueno Mil gracias por el espacio Y sí Estamos ya Buscando a las candidatas Oficiales Para este certamen Se está haciendo Por primera vez Acá en La Paz Te comento Que esto se celebra Cada cuatro años Estos encuentros En diferentes países Del continente americano Y bueno Este año El dos mil dieciséis Le toca a Bolivia Ser la sede Es por eso que estamos Organizando Este 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 casting Donde vamos a buscar A nuestras candidatas ¿No? Este sábado Va a ser el casting En la En el salón De la vicepresidencia ¿Ya? Ya ¿Cuántas candidatas son? Bueno Ahorita estamos con tres candidatas Por eso estamos haciendo Ya este casting Para este sábado Para conseguir A las otras candidatas ¿No? Perfecto ¿Cuáles son los requisitos? Bueno Tener de dieciocho A veinticinco años ¿No? Y luego También te comento Que este concurso Es a nivel nacional Muy prontito Vamos a estar en diferentes ciudades Escogiendo también A las candidatas Para el El encuentro Que se realiza El veintinueve de julio En En Villasol Y culmina En Copacabana Con nuestro señor presidente Evo Morales Perfecto Ustedes están conociendo Algunas de las candidatas Justamente que están Empezando a desfilar En nuestra pasarela Acá en Al Día Reiteramos una vez más El lugar de inscripción Este sábado En la vicepresidencia A partir de las Quince horas A partir de las Ok Vamos a conocerlas entonces Si me permite Por favor Algunas de ellas Préstame el micrófono Gracias ¿Cuál es tu nombre? Buen día a todos Mi nombre es Cintia Canel Cintia Mucho gusto Cintia ¿Cuál es tu altura? 1.70 1.70 1.70 Ok A ver ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariela Escobar Mariela ¿Cuánto mides? 1.72 1.72 ¿Tu nombre? Muy buenos días Yo soy Yusara Libanesa Y mido 1.73 1.73 Perfecto Ya son entonces las candidatas Chicas ¿A ustedes qué les gusta hacer? ¿Les gusta bailar? ¿Les gusta cantar? A mí lo que me encanta hacer Es tocar camponia Escuchar música ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta la música pop Personas y latinas Perfecto ¿A ti? Yo escucho de tú un poco ¿De tú un poco? Me gusta mucho todo ¿Te gusta bailar? Sí Amo bailar Amo el cultura de Bolivia Amo nuestra cultura Perfecto ¿Tú? Igual me gusta escuchar música También nacional Y me gusta bailar Perfecto Entonces ellas son las candidatas A Miss Continental 2016 Y así es como se están preparando Cerramos esta entrevista Pidiéndoles a las tres Por favor que puedan realizar Una pasarela Con muy buena música Exacto Chicas Que ganen la mejor Y ya las opciones Están abiertas Si quieren participar Les agradezco mucho Por estar junto a nosotros Una pasarela por favor ¡Gracias! Más adelante ustedes Se tienen que quedar con nosotros Porque se viene el concurso Del sándwich de Xola Miren lo que yo tengo a mi lado Las Xolitas ya preparándose Caceritas como están Buenos días Más adelante me van a dar Todos los detalles Con sus deliciosos chicharrones Aquí Con todo lo que se viene Para preparar Quédense porque más adelante Vamos a ver En qué consiste este concurso Cómo es que Se sabe cuál es el mejor sándwich Si es por sabor Si es por preparación Si es por imagen Si es por presentación Más adelante aquí Si es por coqueteo Si es la que mejor grita Qué sé yo Bueno más adelante Lo vamos a saber aquí En al día Qué linda que es la paz Cuando llegué a la paz No se pierdan Después de la pausa ¿Qué es lo que vamos a tener? Acá en la cocina Yo voy a estar con unas torrejas De coliflor Que son súper prácticas Sencillísimas de hacer Pero Edison Nos tiene más Porque yo veo ahí Edison con artísima comida ¿Qué es? Contame Claro que sí Laurita Más adelante Vamos a estar con la sexta versión De sándwich de chola Y sucumbe Todas estas delicias Cómo se prepara Qué debe tener el sándwich de chola Qué ingredientes No pueden faltar Para obviamente salir campeona Y justamente aquí Tenemos a la campeona Pero todo esto Más adelante Aquí en tu revista Al día Bueno Lo veníamos anunciando Yo sé que algo tradicional de la paz Es el sándwich de chola Algo que no puede faltar un fin de semana O en el día compartir con la familia Pero se viene la sexta versión De sándwich de chola Y sucumbe Para más detalles Nos acompaña El ingeniero Carlos de la Torre Muy buenos días ¿Cómo está? Muy buenos días Un gusto Bueno sí Comentarle que estamos desarrollando El sexto concurso De sándwich de chola Y sucumbe Que lo vamos a Desarrollar En inmediaciones De la calle 18 Y Montenegro En este año En lo que sería El carrusel de San Miguel Perfecto A ver En qué consiste Este concurso Cómo sabemos Quién es la ganadora Es por presentación Por sabor Por ser la más original A la hora de la preparación ¿Qué es lo que evalúan? Claro que sí Como tú mismo Lo estás diciendo Los jurados Normalmente Lo que evalúan Es la creatividad El sabor Cómo se Se va armando El sándwich Y los ingredientes Que lo acompañan Bueno pero estamos hablando De jurados ¿Cuántos jurados Van a asistir? ¿Cuántos jurados Son los que van a decir Este es el ganador? Tenemos cuatro jurados Que son autoridades De la alcaldía Que tienen mucho conocimiento En el tema Perfecto A ver preste un momentito De micrófono Aquí tenemos a la campeona Si no me equivoco Hola campeona Muy buenos días Muy buenos días En este día Doy gracias primeramente A Dios Por cada una de sus vidas Doy gracias a la alcaldía Porque realmente Nos incentiva Que nosotros podamos Trabajar De mejor forma Para la gente Y nos ayuda Que nuestros productos Puedan ser expuestos En estos concursos Le doy gracias Al alcalde A la subalcaldía De la zona sur Que son los que Dan este concurso ¿Y lista para defender El título? Lista para defender El título Aquí vino una Señora ya se me acercó Y me dijo Este año Yo le voy a arrebatar El título ¿Cómo le va a arrebatar El título? A ver ¿Cuál va a ser Ese toque especial? Primeramente Buenos días A todos A la audiencia De Bolivisión Yo aquí Le voy a El Sánchez de Chola Siempre está preparado Con cariño Nosotros Somos la cuarta Vez que hemos ganado El año pasado Pero yo invito A todas mis compañeras De los mercados De donde hacen Los Sánchez de Chola Que lo hagan Con esmero Yo sé que Ellos también pueden Ganar también un día Pero nosotros Siempre nos preparamos Bien Con cariño Para nuestros clientes Entonces Sabemos que van a calificar Tal vez la estética La presentación Pero Nosotros siempre Lo hemos hecho Con cariño Con cariño Y buen amor Bueno Un condimento Que no puede faltar Obviamente En el Sánchez de Chola Es el amor Y el cariño ¿Verdad? Sí Buenos días Gracias por la invitación A su programa Y aquí estoy Con los Sánchez de Chola Presidio Refrentando a Mercados En Antonio de Obrajes A ver Este Sánchez de Chola ¿Qué tiene? Aquí tiene El carne Escabeche El ají amarillo Quirquiña Morrón Que le da sabor Especial Los Sánchez de Chola Perfecto Pero aquí también Tenemos otra presentación No sé si más sencilla O con más carne O más escabeche Ah bueno Este es más sencillito Ah no, no, no Recién lo voy a preparar Vamos a Buenos días Muchas gracias Por la invitación Y decirles pues A todas las caseritas Caseritos Que nos están viendo Invitarles a todos A todos A que se vengan a inscribir A las caseritas Caseritas Mamitas Papitos El concurso ya no va a ser En la calle 21 Mamitas Va a ser en la calle 18 De Calacoto En el Carrusel Bueno El sándwich de Chola Yo lo preparo Con escabechito Su cebollita Su tomatito Y lo infaltable La quilquiñita Y su ají amarillo Perfecto A ver Y que más Y la sal Y la salsita Y su pedazo de cuero Caseritos Todos van a tener Sus regalitos de cuero Ese día Que vengan a A venir a servirse El delicioso sándwich De Chola De Chola Perfecto A ver La que gana La que se lleva la corona Aparte de tener Chancho por un año gratis Para su negocio Eso O que Que es lo que va a tener Bueno Estamos Tenemos bastantes premios Para cada una de ellas No le puedo cometer Son sorpresas para ellas Pero si son muy buenos premios ¿Cuántas van a participar De este evento aproximadamente? Tenemos ahorita Veinte Concursantes de sándwich de Chola Y veinte Concursantes de sucumbe Perfecto Vamos a hacer nuevamente La invitación Vamos a recordar Quiero invitar Aquí tenemos unos catadores Así pero Claro Oficiales Ahí tenemos Héctor Uriarte Muy buen Es un colmillo Número uno Tenemos a Fabiola Chávez Experta en sándwich de Chola Internacional ¿Cómo están mis caseras queridas? Bien Muy bien me parece Oye que rico A ver ¿Cómo venden ustedes Por ejemplo El sándwich de Chola? Digamos que está caminando Héctor Por favor Váyase hasta allá Va caminando ¿Cómo atrae usted al cliente? Más bien Que sea Juan Pablo Y yo con él Vamos a la mano Juan Pablo Vas caminando normal Como que vas por ahí Te van a traer ¿Listo? Empieza Cacerito Ahí está Cacerito 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 Y por este lado ¿Cómo se vende? Cacerito Cacerito Vénganse por acá Cacerito 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 Con el cuero Los crocantes Cacerito Cacerito Y nos despedimos así Gritando todos Cacerito 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 Volvió Cacerito 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 El tipo El tipo de vestimenta Se desconoce Usted puede brindar Información a 705-40082-PAC120 La información que usted nos tiene que brindar es importante y es responsable Por favor, buscamos también en La Paz América Quispe Valdés, la edad 13 años, el tipo de vestimenta Buso y chaqueta azul, tenis negros, los teléfonos de referencia, 752-26-1-22-PAC120 Cambiando vidas, construyendo futuro, misión búsqueda, personas desaparecidas, brigada al día Ya estamos aquí en la cocina para preparar algo rico, algo delicioso para que usted en casa tenga una buena opción Siempre para prepararle a su familia, a sus hijos, a lo que quiera Laurita, ¿qué vamos a preparar? Bueno, vamos a tener unas, bueno, unas torrejas, ya me estás haciendo hacer todo mal Unas torrejas de coliflor que van a quedar deliciosas, quieren saber cómo va a tratar toda esta receta A varias formas de hacer las torrejas de coliflor, también las llaman tortillas de coliflor El coliflor, necesitan usar una cabeza de coliflor Entonces, una vez que tienen todos los ingredientes listos, es preferible empezar la receta Así que, si quieren saber cómo van los ingredientes, vayan a tomar nota, lápiz, papel O pueden sacarle una foto al celular O saquenle una foto, claro que sí, porque hoy vamos a preparar unas torrejas de coliflor ¿Qué vamos a necesitar? Una cabeza pequeña de coliflor, 6 cucharaditas de harina Una cucharilla de polvo para hornear, 4 unidades de huevo, 4 unidades de cebollín 2 cucharaditas de morrón rojo picado, 1 cucharada de perejil, 1 cucharada de aceite y 1 cucharada de azúcar Además, vas a necesitar pimienta opcional, sal, mortadela, jamón opcional Una cucharadita de aceite, para las guarniciones vas a necesitar ahogado de ají amarillo, arroz graneado además Sí, ya hicimos varias veces ahogadito de ají amarillito o de ají rojo, que son muy similares Así que, bueno, si tenemos tiempo lo vamos a volver a hacer Si no, pueden buscar en las recetas posteriores que ya las unimos al fe Perfecto, ya con los ingredientes en la mesa, ya con todos los utensilios para poder preparar Empezamos, Laurita Ah, no me he lavado, no me he limpiado Mira, acá ya tenemos 4 unidades de huevo Los vamos a batir Aquí yo le voy a poner sal y le voy a poner azúcar Le voy a poner sal aproximadamente, bueno, una cucharilla Una cucharilla igual de azúcar El azúcar es solo para acentuar los sabores Y la salsita, porque es en el único momento que va a entrar sal Perfecto, Laurita, hoy nos seguimos combinados, ¿no? De azul, mira Oye, verdad, estamos azul Azul, azul ¿Qué cuesta es azul? Azul, azul Eléctrico y yo azul, no sé Un azul eléctrico Eléctrico Voy a poner todavía un poquito más de sal Llega y yo le bato los huevos No No, no quiero nada No, no es que Seguí, seguí, seguí No levanto los huevos Mira, ¿qué tengo acá? Polvo de hornear criss Le voy a poner una cucharilla Le voy a poner una cucharilla colmadita Entonces, ahí para que me tenga la colmadita Listo Esto lo vamos a retirar Seguimos batiendo A esto yo le voy a agregar ¿Verdad? Sería como cantidad necesaria de harina Porque hay huevos más grandes, hay huevos más pequeños O si no Pero hay de 40 centavos, de 50, de 60, ¿no? Exacto Bueno, yo cuando voy al mercado a comprar huevos Hay hasta de 90, un peso ya están los huevos Pero no es mucha la diferencia, ¿no, Macario? No, sí es la diferencia Un peso es más o menos así, los de 50 Ah, bueno, de un peso a los de 50 Parecen hasta huevitos de pascua ya los huevos Sí Muy chiquititos Si tú lo dices que eres la Voy a traer así de diferencia Ya Vean las diferencias de los precios De la gallina grande y de la gallina chica Entonces vamos moviendo Recomendación Si ustedes no tienen muchas unidades de huevo en la casa ¿Qué es lo que podemos hacer? Reemplazar por agua o reemplazar por leche Pero agua o leche, ¿estamos hablando fría o tibiecita? No, fría Temperatura ambiente, da igual porque no le va a afectar en nada No va a cambiar Entonces ahí vamos a ir agregando Ahora sí se les pasa harina Igual pueden agregarle un poquito de leche Un poquito de agüita Ahí va a quedar perfectísimo Ahí A ver, vamos a seguir batiendo Pero muy fuerte para ver ya la textura Mira, creo que ya nos pasamos ahí Ah, bueno, eso ya no es culpa mía Tú eres la que está echando la harina Yo solo estoy revolviendo Esto me echa la culpa a mí Práctame, práctame un ratito, por favor Es que no sé cómo se apaga Motor apagado Se te fue la gasolina Mira, ahí estamos perfectos Ah, claro Ahora, ¿cuál es la diferencia si lo hacen con agua o con leche o con huevos? Es que sabe diferente No solo eso En realidad no va a cambiar mucho el sabor Pero si lo hacen con solo huevos va a quedar más esponjoso Ya ¿Si lo hacemos con agua? Si lo hacen con agua va a quedar un poco más crocante Igual esponjoso O sea, va a quedar un poco esponjoso Pero igual crocante Una vez que tenemos esto Ya tenemos que agregar acá todos los ingredientes Pero antes de eso ¿Tú tienes batidora, licuadora? Tengo batidora, tengo la licuadora No te falta ninguna No, tengo Tengo que ir a comprar Pero ya a Disma Porque con las minicuatas de Disma Tenlo ya Ya saben ¿Dónde regalar? Cualquier tipo de electrodoméstico Porque todo regalado, ¿no? También tienen que comprar No sean tan tacañas las mujeres, por favor Ya se vienen Ah, mira Para iniciar el año Igual ¿Qué? Con el año nuevo, Aymara Cómprese un electrodoméstico Hay que comprar Un electrodoméstico Porque todo regalado Ya, bueno Ya Mira, ¿qué es lo que tengo acá? Ya terminé de hacer Esto tiene que quedar un poco espeso Pero tampoco tan dento Y le agrego un poquito de leche Porque yo me pasé en la harina Ok Entonces, no hay ningún problema Le agregan un poquito Y listo Aparte, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto opcional Lo puse en la receta como opcional Le voy a poner jamón O ustedes le pueden poner mortadela jamonada En realidad yo tengo mortadela jamonada Le vamos a poner perejil Ahora, si quieren hacer una versión Que no lleve absolutamente nada de carnes Porque, no sé, son vegetarianos Porque no les gustó Porque no tienen ¿Quién sabe, no? Puras verduritas Por ahí hay unas pirañas bailando Queriendo llevarse algo de la cocina, ¿no? Queriéndose llevar lo que nos trajimos Están bailando unas pirañitas por ahí Miren, ¿qué es lo que voy a tener por acá? Tengo morrón, tengo cebollín Todo esto lo voy a poner por acá Mira Ahí Si no tienen cebollín Si se desaparecen los sándwiches Ya sabes de quiénes son, ¿no? Sí Si no tienen cebollín ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner cebolla Cebolla picadita finita Ok Ahora sí, aquí viene mi coliflor Pero, ¿cómo voy a limpiar la coliflor? Mira, mayormente Mira, deja acá uno Que me pasó Que compré Y quedó, mira A veces vienen así Con partecitas que están negritas Mira, a mí me tocó solo esta partecita Después toda blanquita Cuando pasa esto Ustedes agarran un cuchillito Y van a limpiarlo Entonces, eso lo cortan ahí Y ya queda blanco ¿La coliflor? ¿Sabes? Este plato está tan bueno Está tan delicioso Que Héctor y Pamela Están aquí Atentos de cómo se prepara Mírenlos, ahí los tienen ustedes A su derecha, Magalio Están tomando nota Están tomando nota Ay, ya se fue Mira, se escapó Pero están aquí Están pendientes Para saber qué ingredientes utilizar El esposo de Pamela Que es nuestra productora Es vegetariano Así que por eso está Por eso, no Por eso se vino desde aquí Para no perderse ningún detalle Hay que asesorar La asesoría de la pasta Una vez que tenemos esto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, no lo vamos a meter así entero Tenemos que cortarlo O sea, menudito Ir cortando así Chiquitito, chiquitito, chiquitito ¿Para qué? Para que no Para que no queden pedazos muy grandes Entonces, hasta que quede así Ah, ya Una vez que quede así Más menudo, más pequeño Como repicado Lo vamos a mezclar todo esto Le ponemos sal Le ponemos pimientita Un chorrito de aceite Pero, ¿sabes cómo puedes? Acompañar tus mejores comidas Tus mejores alimentos Claro que sí Mire, con las Con el trío de Salsas Cris Que en este San Juan Te trae los 700 mil bolivianos Para que tú te los puedas ganar Si crees en la suerte Tienes que creer en Salsas Cris Entonces, ahorita Vamos a recordar Que estamos preparando Aquí Bueno, ya tenemos entonces Nuestras coliflor Nuestras topejitas Ya tenemos toda la mezcla Lo único que nos falta hacer Es Ahora, a esta mezcla Le pueden poner perejil Le pueden poner ya Otros ingredientes Le pueden poner ají Tengo acá un sartén Con poquito aceite, ¿no? En realidad se hace Con un poquito más de aceite ¿Por qué? Porque absorbe el aceite En tu herida De la harina Pues si no, se va a quemar Ahora, podrían llevarlo Donde al horno Tengo acá mis topejitas ¿Cómo voy a hacerlo? Simplemente como si fueran Unas tortilitas Y vamos a ir porcionando Con el huevo se van a quedar, ¿no? Exacto Los voy a ir porcionando Y ahí quedaron Más adelante van a ver Cómo va Vamos a servir Esto lo pueden servir Como desayuno Lo pueden servir Como plato fuerte Lo pueden servir Como solo un piqueo Y, bueno, más adelante Con la salsa Con una saltita Perfecto Ya saben Entonces más adelante Vamos a continuar con esto Nosotros nos vamos Cerramos Cerramos Vamos a una breve pausa Bueno, nos vamos entonces A una pausa Y enseguida continuamos Con más aquí En tu revista antiga Cuando regresemos De la pausa Estaremos tocando Un tema bien interesante De pronto La esposa O el esposo Le dice Ay, mi mamá Pero que vamos De mi mamá Que es Tito Que lo trito Que mi mamá Dice Que mi mamá Lo practica ¿Por qué no eres Como mi mamá? En fin Hablaremos De la mamitis Aguditis Porque puede ser Causa de separación Así es Cuando regresemos Vamos a tocar Este tema Muy interesante Hablemos Hablemos específicamente De lo que tuvimos Ayer en Hora 23 Un tema Muy específico La alimentación Exactamente Donde se trató Sobre Cómo hay que alimentarse Para superar Algunas molestias Que es importante Hablábamos justamente Con Lorita En el desayuno Que es importante Pero vamos a ver Qué fue lo que pasó En Hora 23 Hora 23 Porque vamos a hablar hoy De cómo los alimentos Pueden definitivamente Ayudarnos a resolver Muchos problemas Que los enfrentamos A diario Quiero comenzar Presentándoles A la licenciada Mónica Barrero Es nutricionista Y antes ha estado Con nosotros En el programa Y claro Tenemos como invitado También a Wolfman Keller Él es cineasta De profesión Pero Wolfman Es ahora Nutritariano ¿Cómo tiene que ser Alimentación correcta? Para mí Personalmente La verdadera comida Chatarra Se encuentra En los supermercados En todo aquello Que es procesado Y que tiene una duración De dos, tres años Que tiene un código De barras Todos los productos Amarillos Empezando por la mermelada De que se yo De mango O por el jugo De naranja Todo lo que es amarillo Incluido en dulces Y en helados Y hasta en cosméticos Tiene por ejemplo Tartracina Es un colorante Que es uno De los causantes Se dice A voces A grandes voces Que es uno De los causantes De la hiperactividad En los niños O problemas menstruales En las mujeres Es importante Tomar en cuenta Que el consumo De leche Está dado No solamente Por la proteína Que la podemos cubrir Por otros alimentos Sino por la fuente De calcio Que como lo has mencionado Tiene una característica La leche La leche unida A la proteína El calcio se une Para ser mejor absorbido Y además La presencia Del azúcar Propiamente Que es la lactosa Que le da La acidez perfecta Como para que Esta sea absorbida En un alto porcentaje Aumenten A su dieta Sumos Orgánicos De frutas Y verduras Aumenten Porque Sumo No licuado No en licuadora Porque cuando Tu tomas Un sumo Los nutrientes Del mismo Están en tu torrente Sanguíneo En menos de 15 minutos Ingresan tan rápido Como el alcohol Todas las enfermedades Que tienen origen En el consumo De alimentos Están relacionadas Con una ingesta Excesiva O con una ingesta Deficiente ¿Por qué? Porque justamente Los dos extremos Van a llevarnos A la desnutrición O a la obesidad Con sus complicaciones ¿Qué tienes ahí? Prueba ¿Qué mezclas? Prueba 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 No sé Si te vaya a gustar Porque uno Me gustan las hierbitas Me gusta la fruta Como bastante fruta Vamos a ver Bueno Eso que estás tomando Es más nutritivo Que un silpancho Nuestro Muy rico Por decirlo así Nuestro estómago Tiene dos tipos de sensores Uno es calórico Y otro es elasticidad Entonces cuando te comes Una hamburguesa grandote Se activa el de elasticidad Pero ni bien digieres un poco Se activa el calórico Y te dice Oye dame más nutrientes Entonces vuelves a comer Pero si le das por ejemplo Un jugo verde Se activa primero el calórico Y te dice Ya tengo suficientes nutrientes No comas más Por ende No te da hambre Alimentar los vientos Definitivamente Vamos a corregir Hábitos alimenticios Y vamos a ser personas Sanas Padres Hijos sanos Todos Fuerte abrazo Bolivia Que les vaya bien Bueno señoras y señores Tenemos sorpresas Y muy buena música Acá en su revista al día Usted recuerda esta música Bueno Enseguida 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 viene la pista Les decía justamente Hoy tenemos muy buena música Para compartir Cuando ya los charros Desde la Argentina Han llegado hasta nuestros estudios Para poderle transmitir a ustedes Esas ganas Y ese ánimo Absolutamente A todo el país Juanpi Edison Que tal Ustedes también quieren bailar ¿Verdad? Por supuesto Hay que regar este feriado Como tiene que ser Con alegría Queridos charros ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a el día ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Muy cómodo Gracias a Dios Aquí en La Paz en Bolivia Y por supuesto Hubo una gira impresionante ¿No? En lo que respecta al país Así que contento ¿Dónde van a estar próximamente? Y ahora nos estamos yendo Para Sucre Cuando salimos de acá Ya tuvimos Ya tuvimos Santa Cruz Atención en Sucre Hicimos La Paz Hicimos La Paz Y nos vamos a Sucre Hacemos Cochabamba Y después de ahí ya Procursamos a la frontera de Chile Seguimos en la semanita más Y ya volvemos a Buenos Aires Mucho trabajo entonces Gracias a Dios Mucho trabajo y los bolsillos llenos ¿No? Sí De miga De miga Aquí hay una canción Aquí hay una canción que marcó época Que marcó época Héctor, ¿tú la sabes? Mira, la letra no la... ¿Puedes creer que no la tengo? ¿La podemos escuchar por favor? Señor Héctor, si la tenemos Bueno, en cualquier momento Mientras tanto Nos vamos a Sucre A Cochabamba Y a qué otros lugares más Y tenemos... No, tenemos Chile Pero anteriormente Ururo, perdón Es un nuevo día de Ururo Ururo Así que la gente de Ururo También esté atenta Y después, bueno Una gran gira que nos respecta Después que volvemos a Buenos Aires Tenemos que hacer Paraguay Si Dios quiere Y después el sur Y la pregunta al millón Es ¿Cuándo descansan? Y realmente Como todo trabajo ¿No? Tiene su pro y su contra O sea, convengamos Ahora entiendo lo de los lentes Ah, claro Tal cual Sinceramente descansamos un poquito Mira cómo tengo mi vista Sí, están en verdad No, está bien No, está bien Es el trajín Maquillaje Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo Bueno Ustedes se conocen bien Estamos contentos Contentos Hacemos lo que nos gusta Y con un corazón Para toda la gente Ya no es trabajo Ok Eso ya no es trabajo Son hermosos Son muy lindos Bueno, chicos Algo a capela Algo a ver Escuchar la... Sí, el tema conocido Como dice Como decía tal maestro Es el... Amores como el nuestro Que vean Muy poco Como los unicornios Van desapareciendo Ese es el clásico Que realmente está Dando vueltas Digamos por casi más De medio mundo Gracias a Dios Sí, bueno Señoras y señores Permítanme presentarnos Por favor Están junto a nosotros Edison y Juan Pablo Desde la Argentina Los Chavos Hasta la que era el día ¡Suscríbete! 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 Juntos Y en la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra y allá en el infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos y en la misma tumba que de ser imposible el mismo sacón Que estemos frente a frente para darnos besos y que eternamente después de muertos gozar nuestro amor un siguiente tema que sigue adaptado para el estilo se lo queremos dedicar de corazón a todo nuestro público creo de parte del choro y de los carros amores amores como el muestro que dancha mi voz el cielo tiene estrella sin oír deseos y sujetar una rosa y linda que bury y que des los son ¡Gracias! 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 Bueno, ahí ya tenemos nuestra presentación final Esto lo van a servir así con un ajicito amarillo Con un arrocito Esto queda delicioso Y nosotros vamos a continuar con más Porque tengo que dar un consejo Porque te estoy hablando de Coca-Cola Llega el momento que ahora sí A disfrutar una Coca-Cola Estas botellas las estamos usando retornables Ya saben por qué Y con retornables aburramos en todo Menos en felicidad Aquí vienen los chicos cogiendo y les voy a invitar Gracias, Laurita Esta es una muy buena decisión Al momento de adquirir Coca-Cola ¡Salud! ¡Salud! Bien, acá nosotros hicimos unos cuantos Puras verduritas ¡Nos vamos, nos vamos chicos! ¡Nos vamos! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Hasta la noche! ¡Bendiciones! ¡Heliz año nuevo! ¡Heliz año! Y si Dios lo permite En el cielo